está permitiendo ya ay no mire si estaba esta vaina bien listo ay mi celular donde está ahora si ya lo coloco esto en un un saludo pero ahora si ahora si ya llegamos aquí a jugarles ya está transmitiendo ya está todo normal el volumen está bajito entonces hagámosle bienvenidos a esta transmisión uy que pasó acá estaría chismoso cuantos puntos me dice si 7000 aprovechando la temporada no es mal bueno nos duermos de sangre espera que de acá desbloquee algo uy como quedó ah ya iba a decir vi un cero de más espera desbloqueo ahora si hagámosle esto ya nada desbloquear a este personaje para que las perlas comparta porque la verdad están muy buenas y después de este sigue vil si es la enfermera es la enfermera bueno es que ya me sé ya me acordé le digo por lo que es así la utilicé un buen tiempito hasta que llegó el ghostface mi papá llegó el ghostface y no la volví a tocar y eso suena hasta raro listo ahora como es san camargo bien o que que si hice de la vida entonces llevarme botiquines sencillos venga yo esta tengo hartas cajas de herramientas de esas feas vamos a llevar de esas yo serpentino o no breves 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 acá como vamos bueno acá está silencio estaña pin pestaña pin tarda lo que parece tan lento acá han perdido un jugador eso que si es que deberían de colocar también para superviviente y eso que en superviviente yo he visto que colocan solo 50% que es eso breves 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 como se llama el juego el juego se llama that be lighted que en traducción sería como es que era amanecer that be light espere si quiere lo colocamos aquí eso está en el game pass está disponible en game pass ahí dice hasta marica yo como que noto yo como estoy jugando cuando está gratis y cuando estuvo gratis no pero esperte eso como estoy jugando o sea que mientras cuando lo instalé con el game pass seguía gratis ah listo 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 esa skin que va a ser lo vamos a ver a la greta va a guardar la última serpentina que me queda para cuando tengamos serpentina uy nos dieron buenos puntos bueno usted va a tener más puntos usted va a tener un 100% de más no porque recuerde que usted solo lo puso por usted esa es para todos también ah bueno ah 25 a mi no me ha salido ese sobre que yo sepa no me ha salido pero puros amarillos yes y creo que ni queda me ha salido con este personaje creo que me ha salido con la mecha bueno bueno hagámosle pues este no es el del loco es el del enfermero exactamente ese golpe sacas una chimba lo que eso no va a pasar ay la cagué yo me voy como no 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 fui el que el que un motor falló una prueba no es un golpe porque escuchó el rayo el terror eso es bueno está abajo vamos a la caer este tan rápido se tumbó eso bueno a mi me pasa lo mismo así que no me quedo no me cae una por mi ay no ese no es el doctor ese que se inyecta creo que es no 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 alcance a mirar si se lo olvidó de la legión la primera vez que me suelen asesino eso no sé cómo es la habilidad de esos manes sí estoy viendo la varita agujerilla como se lo envenenara pero lo tumba al piso y qué pasó ahí pepe león gracias por el like y no por el momento no estamos jugando asesincree estamos recoletando puntos así que ahorita debería venirse más bien para face debería venirse más bien aquí al face le toca que se cree una página eso si si ahí la modifica para juegos para videojuegos cuántos seguidores tienen la página si no seguidores en la página de face tan hueón jejeje no tente de quedarse una página y si papi león papi es una es estamos jugando aquí recolectando pero asesincree la verdad ni creo que ha jugado ni el primero acá donde me ve y si vamos por el segundo si usted si ah o con eso pero si soy malito en este si por lo que estoy verde pues no le meto tanta caña como usted pero como asesino no fíjese que no superviviente si como he dicho más recomendado mando para superviviente más recomendado el mando para asesinos si el teclado y el mouse y eso si he visto mucho por cierto y casi y casi la fallo y se puso triste y se puso triste no no me extraña se liberó yo estoy tan está cerca se alcanzó a liberar el mani muy quieto muy quieto tenemos buenos motores listo y está lejos y está lejos deberíamos ir para allá porque ese man va a venir para acá no aprovechemos aunque por acá hay uno que está cerca de reparar un imbécil no me dio pero como sabe voy a caer uno por como a la mitad va a ponerme a este ahí viene para acá ah no está por la otra está por la otra un español voy 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 está por acá se me perdió ya la vi ya la vi me impresiona el de la legión se desliza por las cestas cúrame en un golpe ah la falló el imbécil si ya me la escapé estoy cerca de alguien no sé si sea usted si es usted si es usted venga cúrese a la otra muy bueno si 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 no tosanación no tosanación pues acá estamos los tres sí sí si me acuerdo no hemos almorzado ninguno es donde están por cierto Usted ni yo tenemos ningún cuelgue Ahora que me fijo Si A protegerlos porque la mente está a uno Está a un cuelgue Si, esta que, la cuelga ni suerte Estoy reparando uno pero Si La cagué, me voy de acá Fueron por uno Bueno pero ese se puede salvar La locura, venga locura huevón Venga locura, venga locura No sé, hay uno que está casi nada No me acuerdo dónde está Breves No, falta uno pero está casi nada Acá, listo, ya llegué a uno Breves Breves Hágale que todo bien Pero que me está pasando Ahí Ese fue el otro, ese fue el otro Ese fue el otro Si No viene para acá Si Vamos al B Y andate Andate, andate, andate Que no le va a hacer nada por ustedes Si, 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 si Estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás Literal estoy pegado Pero no andes más rápido Bueno Mientras sea por el otro Creo que se alcanzó a escapar Y usted saca Termina uno Y ya se murió Ahí viene Listo Le salvé un golpe Porque el bueno me quiso curar Ay, adrenalina Pa' que hijo de madre Si yo estoy cerca de man Pero bueno Me sirve, me sirve Lo perdí Si, si Me acabo de curar Lo mató Tiene, ah Tiene esa No, no, no Lo mató Si Si Lo mató Creo que tiene esa Esa ofrenda De salvarlo De De sacrificar a alguien Ya abrió la puerta Ya abrió la puerta Inbécil no me vio Ay, lo cogí Lo fuerte No No estoy a un cuelgue De todas maneras No tengo cuelgues No me voy a dejar Colgar Ahí está Más cerca Asegué Más habilidad Muy chimba Parse Esa perra Ya abrió la puerta No es que usted No está Pero esta Pendeja ¿Qué está haciendo Parse? Y ya abrió la puerta A breves No me cuisiera tocar Colocarse la pereza De curación Se murió Cera Yo tengo Mi esta De morder Fuerte Dame que sí Dame que sí Dame que sí Dame que sí No bailas Me toca Me toca Me toca Liderarme No pues así Apunta esto Ojalá No está lejos Me liberé Me liberé Ahí por una No casi Y si se alcanza a escapar Porque lo que tenía Cerca Lo cogió Primero Cierto Vale Hágale Todo bien Bueno Fue bien Técnicamente Al final Casi Tres Cuántos puntos Cuántos puntos Me hice 50 Ah no Partía Uy Jue madre Sí 100 mil Pues Por el Esto Por todo eso Pero en sí Yo me hice Del juego Fueron Carajo 25 mil Muy bien Solo del juego No se la han aplicado Nada Y sí Yo tenía Poquito 100 mil Sí Yo sí tenía Como mil puntos No más Breves Liberé Las habilidades De este huevón Qué quieto Listo Vamos a liberarla Esta Vuelve bien Claro Listo Ya Ya A ver Así Uy Por fin La arena La arena Por fin Bueno No voy a gastar Más puntos En este man Ya tengo Todos los moraditos Lo que es El aspecto De curación Y vega Yo miro Cuáles son Por cierto Voy a expectarle A usted Por ahí Le escribieron Qué linda voz Le escribieron Qué linda voz El tal Pero hubo 28 El piropo Un piropo Ahí Eso fue lo que le tiraron Supervivientes Bueno vamos con Bill Para que por este man Si La pez que tiene Me sirve La de que uno Está tumba Y uno se levanta Y Si Ya es la de curar Que nos la vamos a necesitar Ya desbloquear Esto lo desbloqueo Pero Voy a desbloquear Nada más No voy a utilizar No voy a utilizar A Bill Todos los puntos Que haga Van a ser Para Bill Ahora sí Muéstreme Ahora sí Cuáles son Ah sí Obviamente Si Si no estoy mal Es el primero El primero con el que uno juega El tutorial ¿No? Sí Creo que usted tiene que Dos de las de Esos manes Y quieto Lo estoy viendo Pero estoy viendo En el Twitch No más No lo estoy viendo En el juego No 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 Aún no lo ha listo Por lo que estoy Desbloqueando Es a Bill Listo Adrenalina Y ¿Dónde está? Ah no Verás Y esta Si ve demasiado La de Bill ¿Cuál es? En quebrantable Sí Listo Esa ya la tengo equipada Nivel verde Rapidito Me la hierro Literal El resto Van a hacer Por esa amarilla Y me falta Llegar al nivel 15 Listo Esperar Ay yo no me he equipado Serpentinas Ah pero en este Bueno no tengo No espere Espere Bien Para reparar Esos motores Entonces cargas A la herramienta Listo Lo más cheto Que tiene Este baile Mayers Sí Juega harto Con Eman Uno ha llegado A los fragmentos Iridesantes Ahorita No me si se puede Comprar con solo Fragmentos Ah pues madre Sí Células de aura Vea pues Y pesar que se den licencia De claro Hola Ah no acá en el chat Tan maricas Pongan Serpentinas Ya baila así No seamos tan maricas Pero es no hay problema Oiga por cierto Estas serpentinas También le dan Al alquiler o qué Ah bueno Ah bueno Excelente De pronto Por eso fue Un poquitico amable El de la legión La verdad no lo he visto Como le digo Yo me lo he pasado Repasando Son las pers De habilidades Estoy repasando Solo eso No he visto Tanto como Jugabilidad Y eso Y mientras me acostumbro Al jueguito Está cerca Está cerca Listo Vaya Se alejó Ya se desconectó Que pasó Que le pasó Se le fue El internet Se me acabó El botiquín Se le fue Se le fue El internet Bueno pues Que más Se le puede hacer Si lo que Para que desconecte Así como Si No El man Está transmitiendo Esto ya sé Quién es Este es Este es El desgraciado De Vamos a llamar El de recién Evil No el Nemesis Sino el otro Wesker Este es El Wesker Ejito Ejito Mientras llega Mientras llega El otro Parcerito Vamos El primero Lo hice yo Solito A esconderme No No es No es Wesker Entonces ¿Quién es Este man? Entonces ¿Quién es Este man? Si no es Wesker Si es Wesker No Por la Esta Por la Bichita Esta Esos Gusanos Toca Y por El otro Ese curar Huevón Yo voy a hacer Esto de acá Este no es tan Iniciado Parce Y me tumbo Me sacrifiqué Por ella Uy Acá está Este Bueno Mientras Vienen Por mí Vamos A ver ¿Qué le pasó Al otro? Se le dejó El internet Efectivamente Púreme Huevón De una vez Aquí Aquí no Venir Nadie Este Tiene La Gopu Ya Si Dejo El grupo Listo Volvió Internet Claro Me imagino Es Hueskel Si Yo sigo Jugando Pues Vuelve Inicielo Ah Bueno Momento Latinoamérica Eso fue lo que pasó Mi papá Este Bueno Me voy a dejar Arreglar el motor Este Desgraciado Hombre Pero tengo que hacerlo ¿Por qué? Si No se mueve Acá Está cambiando El motor Me dio Listo Ah No Pues si No me dio No me dio No me dio Ah no Cogió Fue a la otra Me voy a ponerme a reparar Aprovechando que tengo la esta Para reparar más rápido No se No se que pasó Ahí No se que pasó Ahí A ver Colgame Desgraciado Colgame Si es que no se movió Ahí Literal Me liberé Me liberé Casi Parse Un segundo Más Segundo Cuelgue Vengan Por mi Carajo ¿Qué quiere Para campero Parse Ya estoy muerto Se fue por el otro ¿O no? No No Si se alejó El huevo En ese No morí A ver Vamos a ver Que le va a comprar Si le configuran Es el stream Vi un error suyo Tiene que configurar El stream En inglés Y eso ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Bueno Ya salí Si Ya me salí Ya me voy a poner Espetera Y si eso Está más Perdido Ahora ya Quemares Red de sangre Ah no Pabil Esta red de sangre Es pabil 42 Hay dos Si 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 Por ahí Unos Listo 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 Aquí Entonces Ya Pailas De serpentinas La miramos Acá O cartas No tengo Este huevolado No tengo cartas Entonces Otroiga 100 puntos De sangre Esa es una categoría Supervivencia Pero es solo Para mí A ver Se lo voy a con pastel Esa es la letra Ahí Yo También voy a mirar Mientras tanto El suyo El caballero Tal vez Entra en partida Vamos a efectuar A ver Listo Lista Listo Listo Pero tiene 3000 Yo si decía Si es con dinero real Entonces cómprese uno Que solo se pueda Con dinero real O que ahí estaría Desperdiciándolos Estos El némesis ¿Cuál peristeria? Tres Y cuestan 8000 Técnicamente Tan baratos Y ¿Cuál peristeria? Claro Y directamente Saben dónde están Literalmente Imagina Que se pongan Directamente Un motor De pronto De pronto Ese también El siguiente Por esa Per Claro No jodas ¿Ya lo compró? Sí Listo Listo Ya se fue para el juego Me imagino ¿Cierto? Solo el paquete No jodas Allí va a decir Allí va a decir Acá me imagino Que en cerca De un gancho De una No jodas No jodas No jodas De una No jodas No jodas Y él está dando vuelta Ahí Se reaparece en el video Y será bueno De un gancho Y aunque para la mayoría De un gancho De un cuento Una leyenda popular Para los pueblos Indicios A la De un gancho De un gancho De un gancho No se ve Se revirtiendo A la De un gancho Dale Hágale A la De un gancho Tres Uy, ¿qué pasó? ¿Me salí? ¿Algo pasó? Me salí, ¿cierto? Hacerte la invitación, carajo Y nos con este amarillito Y es que ese verde está muy roto No, 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 no Tercaríamos dos días Para tener la vuelta con el pacto Este Red de sangre ¿Cómo vamos aquí mientras tanto? Tengo que separar el audio Porque algo me dice que Tal vez Invitación enviada Ay, no tengo desafíos Sí, me salí, me salí por error Les piché a la maldita X acá Ah, venga, yo miro su stream Mientras tanto No seamos tan No, no, no Yo les piché Yo me salí, pero por error Es que quería mirar Si se podía aquí bajar el volumen De pronto a su voz Por si de mera casualidad Así Hábleme Listo Ya de baja Sí, porque escuchaba muy duro usted Y técnicamente Escuchaba más duro que yo Ah, no, odas Buscador de purse No jodas Me imagino que va a tocar Dar puntos de más Me imagino Porque obviamente Eso está ya O así Porque sí Un momento Voy a silenciarme Tanto aquí Como en el stream Sí Fepázo No Eso está ya Sigo Sigo Y Más Sigo Sigo Y Dos Sigo Sigo Pego Pego La No Sigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, es por eso. Acá nos conviene porque acá estamos los dos. Por cierto, ¿no va a llevar objetos o qué? Ya es una caída de herramientas y sea de las sencillas. Estoy estudiando acá. ¿Con qué? ¿Y en español? Ah, el personaje. Yo pensé que me estaba dando alguna referencia toda rara. Esta es la de Resident Evil 3, ¿no? Ese no le he jugado, parce. ¿Qué jugado? Vale. Hay que jugar los rebáser de los Resident Evil. Por ejemplo, aquí en este computador, en este momento, tengo un Resident Evil. ¿Para qué me acuerdo? ¿Dónde está el Steam? ¿Dónde está el Steam? Que yo sí tengo un Resident Evil. No sé si me acuerdo que tengo uno, pero... Regenerations. Este. Vean. Ese sí lo compré. Oferta Nass. Y ya. Listo. No, ese lo compré para PC en Eneba. Me valió 7000. Claro. Ahí yo veo un sobre al lado de la tarta. Venga, ahorita revisamos el Steam. Ya, por cierto, digamos allá en la tienda de aplicaciones de Xbox, ¿no le regalan juegos o qué? En la tienda de Xbox. ¿Solo y ya? Uy, yo no he dado listo. Falta verá yo. Está concentrado en su stream, parce. Sí, lo tenía en pantalla completa yo. ¿Y qué pasó? ¿Ya se me cerró el Steam? Sí. Hasta el Killer, sí. Si el man es inteligente, no nos mata tan rápido. Por ahí nos... Por ahí nos tumba y nos hace un cuelgue. O a muchos. Sí. No, pero digamos cuando fue que jugué la última vez. Creo que ayer eran 10. Yo hacía así. Porque ya me intermán están jugando lo mismo para los puntos. Y unos sí se regalaban. ¿Para qué? Algunos sí comprendían y unos sí se regalaban. Entonces, breves. Yo los dejaba, digamos, ir. Porque empecé a entender la idea. Puro tumbar. Que todos queden con él. Segundo cuelgue. El que se regalaba, listo. Véngase para acá. Y el que no, listo. Que se largue. Qué hijo de madres. Excelente. Yo estoy... Yo ahí es para un motor de una vez con la K de herramientas. Y estoy atrás suyo. ¿Dónde estoy, Serán? Acá escucho un motor. Déjame a mí. No, hágale usted. Escucho una voz toda rara. ¡Ay, está desgraciada! No, esta no es la del faro, ¿cierto? ¡Claro! Yo estoy por terminar uno. Le bajé mucho, parcial. No lo escucho. Ahora ya no lo escucho. Espere. La verdad lo escucho muy pasito. Muy bajito. Voy a terminar uno. Y ya le subo. Y me escondo y le subo. Esta es el transporte de casualidad. Ahora está aquí. Ah, no, esa no es. Es la de noche. Inicio G. Voy a arriesgar aquí. Si me tumban es culpa suya. Y se le fue el internet porque me parece conectando. Se le fue por un momentito. Esa desgracia está acá. Uy, se desapareció en mi cara, parce. Ah, ese es usted que se está tumbando. Yo pensé que usted está ahogando con la otra skin. ¿Qué pasó con la otra personaje? De pie. Menos que usted pueda curar solo, ¿cierto? Un toten. ¿Dónde fue? ¿Se desconectó? Sí, se le fue el internet. Efectivamente. Se le fue el internet. Quinta, me lo tiene pailas. Quinta, me lo tiempo. ¿Qué pasó? Perdón. Quinta, me lo tiene. an sport. Cúrate rápido, mientras que al otro se le devuelve el internet, ese internet está pero paidas, porque literal se desconectó, yo vi cuando estaba, cuando iba a subir el volumen vio que se estaba reconectando, y yo vi que pasó, hay que yo reparo aquí como un berraco, ahora no venga para acá, lo bueno es que se escucha, está lejos, por acá yo vi un tótem, estoy loco, es que no estoy loco mi papá, yo vi un tótem por acá, y me he comido, bueno no me he almorzado, voy por ella, yo voy por ella, ¿Se escucha? Ya la vi, ese hijo de madre es fea, ese hijo de madre es fea, a mí si me diga de esa para aparecer así de la nada, yo me la asusto, déjate curar huevona, déjate curar huevona, y hay curar que yo curo acá rapidito con esta perra, excelente, se me la paz, yo voy por ella, yo voy por ella, se murió, va a estar difícil, purificamos trotens, que huevonares podemos hacer, y ese es el que ya vemos primer cualgué, listo, vámonos por ella, que yo la culo rápido, yo la culo rápido, no importa un culo, ¿Qué pasó ahí? ¿Me va a matar o qué huevonares vas a hacer? ¿Qué quiere que haga? para que lo tumbe, ¡Ah! ¡Hue madre! Sí, porque ya estaba full, ponerme a hacer el caso, de aprovechar más bien, déjame curar, déjame reparar por lo menos los motores, si usted gana tiempo, yo gano tiempo, esa desgracia, así que déjate, sí, se me puede ser el gancho, no me cure, no me cure, bueno, pegámonos que me cure, me lo voy a dejar colgar, una vez, para que Gamo saca algo, bueno, acá mole, supongo que necesita la taquilla, una partida mela, ¿pa' qué? es que sabe por los puntos, ¿por qué más? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, carajo? Internet latinoamericano, pa' sí, otra vez con su internet, ¿qué necesita? Espere, espere, que ahora lo escucho, lo escucho rabaito, ahora sí, sí, no sé si está viendo mi partida, esta vieja nos está dejando, real, literal, nos está dejando aquí, si en algún caso, yo me le ofrezco como sacrificio, yo me le ofrezco como sacrificio, yo no tengo ningún problema, a ver si sigo diciendo, esa icuema de personajes fea, ¿de qué película es? esa me parece que es de una película, ¿no? no la del aro, mira, pero no, a lo bien, sí, ¿qué sigo diciendo? es fea, es fea, hue madre, pero como, pero fea, fea, listo, que esto va a llevar a la puerta, yo me ofrezco, no tengo problema, de mera casualidad, ella tiene para, esto me hizo, me aplicó algo de, de vulnerable, ella me aplicó algo de vulnerable, ella tiene algo así, alguna, pero algo parecido, buena habilidad de ella, porque digamos, yo le tumbé el palet, yo le tumbé el palet, y de una vez que me tumbé el palet, de una me, me marcó, esa vaina, entonces yo voy a, entonces voy a tirarle palets, por cierto, aquí como le hacemos, esa es su caja, no, la de esta, de venir para acá, necesito que vengas para acá, no, este fue el que, este no, ¿dónde está? ¿Cómo haré puntos? No me lo sacrificio, así sea, ¿eh? No voy a escapar, y es, eso, tómbeme, me voy a liberar del gancho, voy a dejarla así, en el gancho así me suelto, y si en algún caso me, me esto, porque literal, nos dio la partida, yo no tengo problema, aquí voy con buenos puntos, vale, agré, no, aquí no puedo hacer nada, quiere que escape, escapa entonces, no me colgó, partida, 60 total, uy, me fue bien, más bonificación, me hice 90, su madre, no tengo problema, no quiero revisar los controles, bien, la combinación de teclas, san marica, yo, a ti, activabilidad, E, F, M5 y M4, ah, ya, creo que es, este y este, lo único que le puede colocar, ya fue bien, no fue bien a todos, bueno, voy a aprovechar, mientras llega este huevón, a mí, mientras tanto, y mientras me desconcentro, mientras de bloqueabilidades, este sí o sí, lo tengo que subir, quítenme esa, que eso no lo necesito, para nada, vea pues, eso no lo necesito, ya tengo la habilidad mela, me dieron eso todo feo, eso no la necesito, eso tampoco, pero, no, eso no la necesito, esto o esto, el otro sí es orilla, es, 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 no me quitaron eso esta aquello me compartió mi stream por cierto volvió listo entonces cambiarme y atrás diría hacerse un speed test y al mismo tiempo eso fue sincronización perfecta ahorita nos buguea nos buguea como dije yo se lo envío y por qué se nos bugueó listo listo no tengo botiquín y cheto sigo las chetas hacer este último y si porque literalmente es ser muy salado pase ya estoy listo no 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 ¿Notizar al otro personaje o qué? No, nada Sí, actuales Eso me suena Greves No tengo nada así como para todo el mundo No No hay nadita Pero empieza a aparecer Iniciemos que me estoy aburriendo Sí Sí Por cierto, yo no he mirado las skins de este man es de acá disponible ¿Deer Face? ¿Una nueva? Vea pues Yo no sabía ni me había dado cuenta que tenía esto Por fin La emoción, la emoción Detrás también es el de este man El de Steven Bien 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 Ah, se chocan Se chocan Tenemos exactamente Dos Bueno, yo tengo doscientos ¿Cuánto es lo que da la suya? Veinticinco, ¿cierto? Sí, también me dan doscientos veinticinco Excelente No me quedo ¿Y las tartas cuando no la van a dar o qué? Esas tartas de por sí cuando no la dan O hay que jugar algún número ¿Y las tartas cuando no la van a dar o qué? Sí Voy a intentar reparar los que están como muy pegados Lo más fácil es que venga para acá Sí, viene para acá Cuánto es que les digo No, no Escuché radio terror Pero no sé quién es No, ya escuché Sí, eso es bueno Yo estoy en una caseta en un motor Está pegado Está pegado Está sola de calaveras Digo, como ella me es desgraciada Exactamente Y la perdí ya Ya me tumbó Últimamente estoy viendo mucho a esa cazadora Breves Me sigo buscando un motor Y funciona mi gatito, excelente Hay uno que va a terminar el motor Ah, y el que usted estaba haciendo Ah, entonces, uy, hijo de madre Ese man lo sigue persiguiendo, esa vieja Van a ir jogando melo ¿Usted está en un tótem? ¿Se le marcó algo a usted? Ah, yo eso no lo sabía Ay, la cagué Pero no me dio No viene para acá Se fue por la otra No, ya voy a terminar Ya terminé uno Voy por unos que están No estoy reparando los que están pegados Porque tenemos dos que están como un poquitico pegados Estoy herido Yo estoy aprovechando la habilidad de herido Para poder curar Vamos a hacer eso rápido Dice que hay tres pegados Voy a dejarlos un poquitico Voy a dejarlos un poquitico Vente a la otra Ya la vi Voy a dejarlos un poquitico Voy a dejarlos un poquitico Suerte es que le digo Parse, esa habilidad de este mal está muy rota Parse Esta habilidad de este mal está muy rota La equidad de aquí Queda callado, parse No me escuchan, parse No me escuchan Ya me escape Venga para acá ¿Qué es? Mira que yo la curo rápido No me vayan a Curar No, no, no No me puedes pegar de esta desgraciada No me venga que la trajo Corale Por cierto No, no ¿Qué está pasando con esto? Niquiera estaba pegándole a los motores Ni nada Sí, eso sí Que cagada Me morí No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no ¿Alguna misión o qué? ¿Y usted no vive ahí? Porque imagino que va a volver ahí No, 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 no Lo marcó No lo está marcando No lo está marcando, no sé No lo está marcando nada No lo está enamorado No lo está marcando vértega No, pero es conveniente porque el otro ya lo va a terminar Pero distrae Ok Acerca, espera yo, mira dónde está Está detrás de la otra mano Tiene oportunidades, creo que llama a la perra Una de trabajo de equipo, que creo que usted también la tiene equipada Y otra Que no sé cuáles son aún No está haciendo intentos Ya volvió a hacer Creo que como que lo alcanza a ver Ah Le queda uno Ese técnicamente está destapado Migue, si la pilló No, no, no Sí A ver la otra, ¿dónde está? La otra está lejos Dudo mucho Sí, está quieta Sí, se quedó quieta Esperando la trampilla Era muy desgraciada Es decir, sí, 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 sí Parsi. Ya le digo. He hecho las misiones Parsi del domo. He hecho las misiones del domo. Me faltan dos caídas en persecución. ¿Usted está impartido aún? Y esta. Esta es buena. Voy a quitarme la del gancho. Lo conseguiremos. Y voy a colocarme déjà vu. Cuando termine un motor, ¡pum! al otro y que sea rapidito. Lo utilicé y bajé, pero me pareció buena. Cada herramientas no. Y... No, ya se ve la cada herramientas. Ya no tengo pastelito. No jodas. No jodas. Así que grita. Por lo viejo, ¿o qué? Por los pulmones, me imagino. Es que eso también aplica. Digamos que fume, cosas así. Digamos los hábitos cotidianos que tenga el susbibor. O se escucha mejor que en otros personajes. Digamos la tos y cosas así. Aquí. Aquí sí, pero partí ahí cada vez. No tengo mapas. Voy a gastar esos puntos con este imán. ¡Uy! Excelente. Menos mal. Recupere mis cestas para... Para la ofrenda. Aunque solo el pastel. Excelente. Ya tengo a todos los de estos desgrados. Al ver este desgraciado en todo el morado. Las habilidades. Adrenalina. No lo utilizo. Utilizado. Bien. Que no sé si quitarme adrenalina. Y quitarme una eco y poner. Hay un poco de habilidades que no le he repasado. No. Ninguna. Por fin. ¿Usted qué sabe qué tal es la perda de renovación? Es una vieja agachada. Como una vieja agachada. Que está... Hay algo como tipo una mancha en el piso. Cuando curas a otros supervivientes. El equivalente a un... A un estado de salud. Se activa renovación. Renovación no se activa si está sufriendo el efecto de desesperanza. Mientras renovación esté activa. La próxima vez que te... Desenganche o te desenganches. Tú por tus propios medios. Se te aplica el efecto de desesperanza después de 20 segundos. En total. Renovación te cura automáticamente. De debido a ileso. Tiene muchos momentos. Al final. Y yo... Esto me pareció. En un top de 10 habilidades de curación. Creo, creo que están las últimas. Quedas más. Que más así. empezamos como se ve quiero mirar quédense bien para qué esta noche va para largo yo ya tomé café pero hoy sí fue un día cansado hoy como no trabajé no trabajé entregando no jodas me imagino que usted le pagan eso de la salida a la ciudad y eso ¿no? eso pero fuera de la ciudad ¿a qué lado fue? yo no he ido por allá he estado en ¿cómo es que se llama? que eso fue cuando trabajé guarda que me llevaron una vez por allá no me acuerdo el nombre motor, listo ya me reveló un motor vamos a reparar ese motor rapidito antes de que se me acabe el tiempo no, ese es uno de los que yo odio ese es el mamón uy un lagazo horrible pongo lagazos me están dando lagazos técnicamente y no pagaron el computador para mí nada mi hermano estoy recortando todo un día el computador técnicamente está como que agotado porque viene para acá sí hay un puto palet cerca acá hay uno el escape listo me escape voy para ese motor otra vez sinopatio desgraciado lo chiquito es amundar ese sí fue error mío empezamos bien sí dile más que no sé por dónde viene no bailas excelente ese fue usted ah no excelente la cegaron por desgraciado y por este de acá estoy reparando se tenía esa vaina chiquitica sacó una de esa mierda sacó una de esa mierda no manejar sí toma de bandera toma de bandera no yo me leo este motor este motor lo ha empateado varias veces sí pero se fue por un internero eso sí állale son dos interneros esparse vamos a hacer la otra yo aún tengo tiempito unos diez segundos ya viene la otra por mí ahí viene no 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 vámonos 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 que ahí viene ese motor no lo va a dejar reparar ese desgraciado yo me alejé primero sacó esa mierda sacó un caballero y lo sacó cerca listo voy a ponerme a reparar aprovechando que tengo bueno no me acuerdo cómo se llama ahí viene ahí viene ahí viene me fui para lejos me fui para lejos ah se desconectó el internet yo sí decía porque no lo escucho aunque no lo escuchamos se le fue el internet otra vez salta no saltó este desgraciado le espiché varias veces despacho qué pasó ahí le quitaron el gancho le quitaron el gancho venga que yo acá me puedo esconder aprovechando la habilidad este huevón que no me deja que escuchen eso es una tremenda habilidad tengo que irme bien lejitos arsene reparado ni uno listo estoy algo lejos así que no me van a escuchar cura me cura me cura me cura me cura me cura me y qué estás haciendo ahí qué fue eso big cable eso fue fue directamente para abajo yo creo que lo más rápido listo No sé si ir por esa Algo viste que hay un caballero de esos Si alcanzó No, no alcancé Me arriesgo por usted Cuálgame desgraciado No, colgame, colgame Me colgó Segundo cuelgue Su internet está re-pailas No es que me entendió Fue pilas este Guevara de Google La campeón muy desgraciado Nos mató a todos este desgraciado A toditos al mismo tiempo No había nada que hacer Vamos acá AXD Listo, perdamos esa monda Vamos a jugar con el Goldface No sé si se Vamos a jugar con el Goldface Entonces No estoy sin ahí Es un culo Agazando las pers Venga, voy por café Que la verdad Si quiero jugar Harto tiempo Pero ya me está dando Hasta suenito Espere Vamos a jugar de asesinos Porque no creo Que se conecte Yo sí Le decimos Si se va a conectar Tap, tap Deme un momento Tap, tap Deme un momento Si se va a conectar Si te va a conectar ¡Sin oído! Gracias. 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 Listo. Listo. Ya volví. Ya le volvimos. Vamos a desparar un momentico a que llegue el Manny. el parcero. Entonces. No, no ha llegado. ¿Qué pasa? entonces mientras tanto ¿dónde está Pino? no, que personas asquerosas bueno, esto si aguanta hay que practicar con la linterita ¿listo? ¿esperes pues? ay, espere, espere me tomas inicio G está desconectado pero no sé cómo volverlo a invitar venga, miramos si este tiene si esta tiene ofrendas no, no tiene un culo de ofrendas esta tiene cartas pero no sé qué tipo de cartas no tengo una carta está bañado toca esperar cinco tres minuticos lo escribimos acá no es mucho de todas maneras son tres minuticos dos minutos listo tengo una cartita aquí pero esa cartita no me sirve este quitémonos esta pero que es horrible y coloquémonos las de este man este man hace muy poquita muy poquita esta adrenalina este no fue a reparar adrenalina está esperemos dos minuticos es que esta tiene buenas persas aquí pero no ninguna me convence lo hago es por esto estoy jugando con ellas por esto y vamos a probar esta arenalina esta si es muy necesaria para ti ya entendí cómo funciona equipamiento linterna mapa vamos a jugar con esto vamos a jugar con esto y jugar hasta cheto esta y esta no necesito nada más no necesito nada más esto y vamos a jugar con una habilidad es melas con una caja de herramientas cheta guay madre esa recheta vea pues tengo ganas de jugar si ya se inscrito hay algo en oferta hay algo en la tienda en oferta que está en oferta por un 10% a mí tengo algo en personajes pero personajes de estos esto en oferta esto que tiene nuevo y esto está asquerosa y como está asquerosa es tan bella ya voy ya voy ya voy listo vamos a darle listo inicio G me va a tocar expulsarlo agregar no me va a tocar expulsar porque está desconectado me aparece desconectado no espero yo me salgo de acá y inicio G inicio G otra vez Tales le envió la invitación por lo que no se escuchaba no se le escuchaba pero para nada aparecía siempre desconectado entonces por eso me salí y volví a ingresar ve ahora lo escucho re bajito pero le subo listo técnicamente lo tengo al 80% y eso ya es mucho es que claro también tiene sus sus defectos pero digamos por lo que digamos tiene mucha red se tiende a caer mucho tiene mucha cobertura en muchas partes y voy a jugar con esta porque esta si me tiene algunas ofrendas y ya pero no tengo ninguna así para todo mundo y como que tengo con esos uy este coso que cuando tienen ese coso nivel 100 ¿en qué? y linterna o sea que hay que ser de las propias propias uy madre viciados hay que ir a mirar el café mientras inicia esto a mirar el café no hay que ir a mirar el café Pero que no le queda listo. Ah, ya. El Survivor y Nancy Weller. ¿Sí, Weller? La miramos. Per perfil. Ah, no. No, no, no. Mientras tanto. ¿Listo? Por fin. Ahí está horrible. No le eche azúcar. Bien. No. No nos quejo. O sea que hay que jugarla estratégicamente. Yo me equipé un... Un botiquín morado. Y un botiquín sin una caja de herramientas para hacer el primero rápido. ¿Cuál? Esperemos primero en que me ha pasado. Y después me voy a la esta más peligrosa, por decirlo así. Al motor. Está sacando mucho aire caliente. No, acá el computador. Estoy revisando. Sí, está un poquitico caliente. Ahora son los lagazos. Estoy cerca de un motor, pero no sé si hacer eso. ¿Cuál es el más complicado acá? Ay, el de la casa. El de la casa. El de la casa. Ese es como complicadito. Voy para allá. El que está en la casa. Por lo menos que esté en un 50%. Dejalo en un 50. Uy, ¿qué fue eso que salió acá? ¿Qué fue eso? ¿Es una zona o qué? Ah, sí. Aquí va el televisor. ¿Le recuperó una cinta o qué? Pero eso me marca. Sí, porque la verdad me cansé a asustar un poco. Ah, ¿por qué? 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 Esto me da miedo. Ya se escuchó voces. Ah, ya la vi. Con razón. Es que la está desgraciada. Ah, mi paja. Ya. Va a esconderme que... Ah. Está jugando agresiva. Esa internet no sirve para un culo, parce. ¿Y más, conde? No, aquí, aquí, aquí. Literalmente tengo el internet aquí pegado mío, pero no está haciendo un culo. No, 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 agarre todo bien. Acá yo me estoy curando. Tengo buen tiempo. Ah. Ignore lo que hay entonces. Listo. Yo soy fui recuperado. Estamos menos. De mera casualidad, ella se puede transportar a los televisores. De mera casualidad, ella se puede transportar a esos televisores. Entonces hice bien. Entonces hay que quitar las cintas para que eso no pase, ¿cierto? Estoy por usted. No me preocupo, que técnicamente estoy pegado. Procuro. Bueno, tú callas en el otro. Sí, 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 sí. Listo, listo. Está lejos, excelente. Ah, buen madre. Tengo que hacer sí o sí el motor del centro. Esta lintermera que inventa, ponga a trabajar, desgraciada. A ver, voy con usted. Esa no es una música toda rara. Ah, sí, está aquí nomás. No, ¿qué hizo? Ah. Era al otro lado. Sé que a la imbécil que está ahí. No, esta pendeja. No, pero es que literal no está haciendo un culo. No está haciendo un culo. Le frené el palet. Le frené el puto palet en la cara para que esta la cegara porque estaba con ella porque le iba a curar y no hizo un culo. Esa me lleva para el look. Mi botiquín, bueno, la cada herramienta está a la mitad. Tengo a la mitad y el motor que está a la mitad no va a un culo y avanzado. Y la otra no está haciendo un culo. Está creo que con una de estas. Un cofre. ¡Ay, quita, 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 quita! ¡Córrele, Willy! ¡Córrele, Willy! No desea tocar ignorarlo, ese motor. Esa manda que apareció por allá, ¿qué? ¡Ah, ya! ¡Bien! ¡Bien! Y tengo las restas, ¡bien! ¿Qué fue eso? ¿Por qué me ofrecí tumbado? No, no me golpearon. No, pero lo vi, no me golpearon. Tengo un string que me lo respalda. Me estaba reparando una esta. ¡Ah! Ya me acordé. Tengo un hueso roto. De agotamiento. No agotamiento. No es que llamo. Tengo un hueso roto y la otra. Sí. Te transportó por un televisor. ¡Ah, mi pendeja! Yo creo que lo tenía pegado, literalmente. Ahí le daba. ¡Ah! 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 Esta cerca mío, está en la casa, revisando las casillas, los casilleros, y se fue a donde está su dirección. Ojalá, 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 ojalá lo hagamos. Ojalá lo hacemos. Por lo menos tengo que reparar un motor. Pero sí que está agresiva ese asesino, par. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Porque si me desconcentro una parola, ya ahí. Toma, de una vez. Así que no puedo ver que medio me gusta. Así que perdón por eso. No me quedo desconcentrado. Estoy por terminar de la mitad. Esto está tenso. ¡Uy, quieto! Parse, me salieron habilidades así, pero rapidísimas. Parse. Me bloqueó el motor. Esa no es una habilidad del payaso. Esa no es una habilidad del payaso de mera casualidad. Bien. Voy por esta de acá. Va a terminar esta de acá. Voy a terminarla. Falta poco. Falta poco. Un motor que lo hice solo, mi papá. ¿Qué pasó? No escucho por acá Está acá cerca Hay un gancho por ahí cerca Hay un gancho por acá cerca Hombre, me alejo Y se murió Y yo con eso Aún se puede Esa se le quita el rayo del terror, ¿cierto? Venga la curo, venga la curo Venga la curo Ah, excelente Creo que con eso me puedo curar Con esa perra ¿Acaso le hace botiquín a suyo el que está tirado? Yo me puedo curar solito Está cerca Está cerca porque veo interferencia Bueno, ya se fue la interferencia Yo tengo una rayita de saboteo Es de pronto lo sirve para sabotear un gancho Esta desgracia no sirve para un culo Bueno, que hice un motor Uy, esta desgraciada Me asustó ¿Qué estás haciendo? Me la va hoy Sí Bueno, ¿por qué no me ataca? ¿O qué es lo que pasa ahí? No entiendo nada Con este asesino, parce Ah, listo Todavía ya sé Sé que no me sirvió de nada Pero por lo menos Para algo Aquí yo pierdo tiempo Sé que allá hay un televisor Aunque ese yo le quité el cassette Máteme Si va a matar Carajo Yo estoy estresado A ver Máteme Parida Y la otra ¿Qué está haciendo? Segundo ¿En qué momento? Ah, sí No me acordé No sé, güey Mare A Bidia no sirvió Con culo Ya sé que me la tengo que quitar La otra Que la maten O que ganen No me importa un culo Salir con esto Y vamos con la siguiente Partida Por cierto Aquí no yo me gusta No alcancé a ver No, no alcancé a ver Perdí eso Pero bueno Eso lo demenas Mejorarnos Continuar Se me olvidó Echarle azúcar Al iguamaretito Más sano Ay, pero así Así sí me mantiene Más despierto Estoy listo No fue bien No como si hubiéramos ganado Pero sí Buena partida ¿Cuántos hizo usted? Yo ni miré De la mera piedra Que me dio Aquí tengo un sobre amarillo En este personaje Y ya Me fue bien Dice como 50 Acá tengo 50 Y pégale 50 o 40 Me va a estar rabia Pues madre Con esa otra vieja Voy a revisar una cosa Mientras carga Eso fue Ese de casualidad ¿Es usted? ¿Usted compartió? Ah no Ese es Tamalito de frijol El tamalito El que compartió El directo Excelente El que nunca falla La última Yo lo estoy buscando Tamalito Venga Quitó esta habilidad Por cierto Vamos a experimentar Con habilidades Importancia y amistad Te ha dado fuerzas Mientras esté Esta fase Por segeo En el gancho Se activa Ah no Esto es poco Mira las estas Esta no Alguien 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 No alcancé A mirar No alcancé A ver Compartamos Esto por Otros lados F서ch Tamp烈 Tamp烈 El Choc 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 Este. 3 hágale todo bien el tamalito no pasa nada lo importante es llegar y si la última vez lo estuve buscando es que para ahogar un rato pero no aparecí yo bueno sigamos jugándole yo me pase otro mapita en experto preguntando por tamalito eso si pero no llego y este que ahorita estoy desaprovechando me está cargando estos mensajes tarde ahora que me doy cuenta porque algo me dice que eso lo escribió hace rato si los mensajes me están llegando tarde ojalá no nos toque un Godface ojalá si ojalá no nos toque yo llevo botiquín más no lo voy a utilizar porque la verdad soy un ah no es este creo que es Wesker porque acá veo una caja de esas negras o es Wesker o es otro pero no sé si me escucho cerca me asustó ese desgraciado apenas volteo la esta y pum aunque no venía por mí eso es lo bueno yo me estoy alejando el verapandecoge donde hay una máquina acá está el viejo Bill que pasó no me hagas el adulto ah no que elijo y ese sonido que fue para no aparezcan zombies esos zombies si son y un maleficio si eres de un fan maleficio cierto listo buscar el totem no me acuerdo cual es el nombre de maleficio pero hay que buscarlo está cerca va por ti no viene por mí desgraciado uis me la hizo si me la hizo me la hizo bien me la traje todita ah no encuentro un gancho ah ya lo encontré tengo creo que chapucero como se llame esa porque tengo sí creo que sangrado y hueso yo tengo botiquín y técnicamente estoy atrás suyo pero usted ya lo ha terminado así que no se estrese acuérreme caca si sabe horrible pero me mantiene despierto usted solo uy un zombie no me asusté por cierto me sorprendí uy estamos vulnerables se le quitó se le quitó no tiene rayo no tiene rayo se le quitó el rayo listo se me quitó ese maldito coso busquemos el maleficio que ese maleficio me tiene como estresado puntos parce puntos viene por mí no tiene maldito rayo de terror ese desgraciado listo me pegó con la puta lengua un zombie y me lo escapé necesito una caja rápido ven no tiene ese man se le quita muy rápido el rayo del terror como por ejemplo parce no tiene el rayo del terror creo que pasa va por usted y me dio de frente si como si estuviera tapando los ojos con la mano entonces hay que buscar el túten y ya lo encontré si 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 vamos por el mil si o perdí si listo ya lo estoy cogiendo el juego si 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 no la ni perseguió ni nada, bueno por esa parte, ¿dónde? ¿en dónde? uy pues cerca donde está ella, vulnerable, estamos, segundo cuergue, acá paso, aquí paso, ya lo descolgaron o nada, breves, imagino que después de romper ese coso ya se le quita lo de, ya no se le puede quitar, ah eso nada, ah listo, listo circo, esconderme, me escondo, me salgo, y continúo, me escondo, me salgo, necesito un botiquín de casualidad, yo el mío no lo, ni lo voy a utilizar, breves, breves, entonces, de que no aparezca un zombie, ni ese desgraciado todavía, estoy por terminar uno, van con la otra, ese sonido que fue, ese sonido que fue, breves, no, hágale, hágale, la otra está, vulnerable, usted, hágale, yo ir por ella, ¿y tengo cuergueis? solo uno, no me diga que el que está ahí cerca es usted, parece que tengo un nera, me conviene, voy por ella, esperemos no esté campeando, usted dese curar, déjese curar, viene, 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 ¿por dónde viene? entra y carajo, amagado, amagadísimo, amagadísimo, y me tumbó, un poco es que me lo haya dejado, ya me curó, buena esa, hay un zombi cerca, hay, hay un zombi cerca, hay un zombi, un zombi, el zombi, y este está casi terminado, está muy lejos, si me vio, pero no vino por mí, curate, 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 pero ¿qué? ¡ah! ¡qué es un parche! recuperar, no, aquí sí, se hubiera servido, y se murió se fue volando no bailas esta la perdimos pero estoy dando un motor por ahí unos 20 mil hasta más no me la voy a dejar y ya me morí esto está perdido excelente vamos a ver cuánto me hice tenía 51 me hice 42 y más el desafío más 25 mil del desafío excelente partida tú buena esta sirva de jugar con Bill usted va a jugar con la otra o va a jugar con el mismo Bill ah listo entonces hágalo que todo bien y más es hasta conveniente si todos tienen el mismo personaje además se puede confundir cuando ya tienen el mismo los mismos cuelgues y todo ah pues ahí tiene el saco no supervivientes vamos con Bill listo arenalina y qué más le colocamos si soy el último supervivencio pues la trampilla arenalina ya está yo tengo esto no sé cuál no sé cuál vamos a colocar no sé esta botiquín ofrenda acá sí tengo más de esto yo lo he visto ahí está no le ha fallado el internet no ahí por fin me aparece la vía de resiliencia equipándolas de una vez parece una pregunta usted que sabe por qué la habilidad de resiliencia y la habilidad de esto no puede estar pasando es como son funciona casi de la misma manera pero a la vez no son lo mismo es que hay una sabemos que la de resiliencia se activa cuando uno está cuando uno está herido que le da mayor digamos curación mayor velocidad de curación y de reparación pero hay otra que es esto no puede estar pasando que a lo mejor de ti en situaciones de mayor riesgo el tamaño de las áreas de éxito para superar pruebas de habilidad excelentes de reparación y curación aumento en un 10% si tienes heridas pero digamos cuando ya la utilizo me parece como si tuviera la habilidad de resiliencia si no si la imagen la esta la esta pero no me parece digamos no es ni tanta diferencia par pero bueno va a seguir desbloqueando ofrenda ofrenda raro vale listo que inicie esto y usted no la volverá a tocar la habilidad fea parce no sirvió para nada y quieto listo uy yo no vi las ofrendas estaba concentrado aquí ah bueno uy y que paso aquí a pesar que usted no puede transmitir a pesar que no puede transmitir porque acá me acabaron de escribir que el otro canal no está transmitiendo para que vea está bailas si está bailas si porque quiere mirar las perspectivas quiere mirar diferentes perspectivas el dilema de ti es que lo borra los 15 30 días 8 le bajaron no jodas uy racón acá sin dispensar de los tres motores digo los dos de la mitad que asesino ah no no hay ninguno ah no si solo hay uno que está cerca de la puerta entonces es difícil de hacer este motor uy usted la obsesión la repunto si llega si llegamos a ganar o llega a quedar de último y puede escuchar el grito la podemos hacer acá porque acá hay harto espacio cerrado por ahí la escucho cerca técnicamente pasó al lado mío no tiene radio de terror porque no sé qué está pasando últimamente no están sonando nada de radio de terror vamos a abrirnos un cofrecito y ojalá me dé una cajita a botequín botequín morado hombre tengo uno que a la me uy es que usted ya me pegaron y todo a los dos ah pero como hijo en Mario le pegan a los dos con la TV de suertación cierto ah eso está muy cheto me dice si está mirando para acá si no no si si se teletransportó y eso fue rapidito con el segundo tras la transportación se teletransportó otra vez ya va alguien por usted bueno utilicemos el potiquín pero un poquito la escucho cerca tiene la habilidad esa de cierto esto tengo que tener que al curarme si exactamente la esquina está bacana la enfermera o sea que hay que tener cuidado yo le voy a dejar este potiquín a usted es es un potiquín moderado usted me imagino que te las puede ah no usted no las tiene toca curarme pero lejos el motor que está en el centro está casi terminadito bajar este potiquín a la mitad y la escucho arriba voy a terminar intentar terminar ese potiquín digo a ese motor entonces ya me dijo otro motor el que está cerca de ustedes sí claro ven pero ahí rápido escucho 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 corre corre se dieron su machetazo sigue con usted o qué voy a seguir reparando el motor que está ahí listo ya que tengo resiliencia lo que tiene para acá listo se te da suertón no no creo que el segundo piso no está lejos ese otro mano está haciendo un culo par se lo veo agachado quédate quédate tumbar desgraciado vamos para echarle la madre venga aprovechemos procuro bueno lejos el botiquín usted que puede curar rápido lo que es muy quieto lo colgaron aquí no más me vio ah me la escapé ah le pegó palo es tuñadita no aún no listo la perdí pienso que ir directamente a donde ella pero no estoy cerca estaba cerca pero bueno faltan los motores algún motor que haya hecho que haya dejado por ahí así sea un poquito está cerca acá hay uno sí, acá hay uno que está y eso está así por terminar ah, es que míralo ah, no, no, no acámosle, acámosle, acámosle yo me arriesgo yo me arriesgo yo me arriesgo yo me arriesgo sí, ya que tengo resiliencia activa aunque es amarilla listo me avisa ¿dónde está? ¿dónde está? segundo ya no, pero ya me fui ya me fui ya me fui ya me fui el otro ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Esa es una manera de burlar a esta desgraciada Como por ejemplo Usted ya está muerto, está la obsesión La gracia era tener los dos mismos estos En los dos mismos skins Mira este man que está haciendo Ahora viene un chat de voz Para tratarlo mal Necesito curarme ¿Ya? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Muerto ¿Será que me alcanzo a oír? No Esa desgraciada Está detrás mío Me está buscando Y me estoy perdiendo Y quieto acá está el sótano Pero marica curame hombre Uy quieto Quieto Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale Y se fue No me la va a quedar quieto El otro ¿En cuántos cuelgos tiene? Uno nomás ¡Curate! La cague La cague Esa sí fue la cague Aquí tenía un palet parce Ah por chistosito Maten al otro marica Que no está haciendo un culo Vamos a estar primero y segundo Primero y segundo Uy Y se murió Aquí es segundo Primero Uy La hizo bien La hizo bien La hizo bien ¿Para qué? Hay que aceptarlo La hizo bien Miren esto es gracioso Uy Uy Quieto No No bailas No la hizo bien Malmita la hizo bien La hizo súper bien ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que emitir eso Calidad Latencia Baja Listo Tiene recompensas No 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 Vamos a seleccionar un desafío Opa, no sé aquí Bueno Cinco estados de salud Ya llegó Por darle listo que Vamos desbloqueando Arena Lina Verde Listo, quedó con 1865 puntos Y aquí no hay nada bueno Hay herramientas Una mariquita Esta no, sino esta Listo Listo Cura en total cinco estados de salud Concierto y por Así Y no quieto Esta me sirve Así Y ya está. ¿Y esto? Mira, pues Me sentiento mejor despierto, pero Estoy activo Uy, con el Leon ¿Eso también es del Resident Evil? Sí, esta es la de Resident Evil Ah, este es el personaje principal del Resident Evil Que yo tengo aquí instalado ¿En qué es el 2? Hablando de Resident Evil Vamos a mirar que hay en EVBA Mientras carga No, 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 no Ya no este este Gracias. 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 También eres güey. Toca el del hábitat, sí o sí. Es el más crucial. Ya no corrieron. Venga que hayan para acá. paso por el lado no venga que venga para acá que no venga para acá me cogió en serio ya no vultaron segundo en Kiko de mayor momento pero muy rápido no, si ya me acordé ay, la fallé ya estamos jugando serios todos pero parece que si hay que hacer es el de la mitad lo voy a poner acá en uno viene para acá solo se teletransporta una vez o se alcanza a teletransportar dos veces aún ni huele mareado me va a avisar si se llega a salir o algo voy a ver si de pronto me arriesgo si, si, si y no, 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 te viene por mí ya fue alguien por usted de casualidad listo, listo la tengo acá pegada la hizo pero mela bueno, fue un placer está muy rota está muy rota está muy rota claro que sí vamos a observar a ver cuánto me hice 11 sí, estuvo bueno hay hacks para este juego imagino que es como para ver dónde están los supervivientes y ya y no sé qué más hay velocidad segundo la habilidad que usted tiene abajo la verdecita esa no es que digamos que usted escuelga a alguien y digamos cuando lo cuelgan usted usted me puede liberar o ya lo utilizo o qué pasó ahí sí, porque la la que se tiene al lado izquierdo la flor esa sí la he visto que digamos usted se cura así porque sí ya esa sí la mire la que está al lado el mano derecha bueno, esa sí no me acuerdo para qué es la arriba esa sí ya tengo aquí para un repaso si le cae directamente a usted es porque sí o sí tendrá hacks espere, 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 espere que es que estoy viendo algo aquí todo raro de euros los colombianos que son el cyberpunk para Xbox One y series X y S obviamente también entra su Xbox está a 50.000 en Eneba no me diga que se le fue el internet está a 50.000 cuando ese hijo de puta juego salió estaban como en 250 está en 50.000 está en 50.000 bueno y este más sin los estos de impuestos más o menos queda como en 60.000 no, pero sí mire que cuando salió eso valía valía como 150 llena de bugs eso sí esto está barato esta pierde no tenía ninguna 5 euros a ver 23 está barato también esto pero es en Argentina no uy el Mortal Kombat está barato el Mortal Kombat 11 está a 7 euros 33 esos juegos están bajando mucho de precio aquí voy por ya y hoy listo ya hay una vez digo es Florander en Eneba que se me caigo Brown Note S-Boking Pass Ultimate esto es para Argentina hombre lo de Xbox es casi todo para Argentina uy quieto uy quieto el Batman Arkham Knight City en 2 euros y eso son como 10.000 pesos como unos 13.000 que estaría quedando con los impuestos y ese y ese ese si lo podría estar comprando porque ese Batman si es una chimba 2.22 10.000 pesos si como unos 13.000 estaría quedando ese Batman y esa es una chimba de Batman ese juego ya le he listo pero acá tengo un juego pendiente de zombies por subir una campaña voy a guardarlo voy a guardarlo no ni el carro tan huevón ya le he listo usted así hay un juego que busque para yo mira si de pronto encuentro algo por acá mortal komba aquí no esto es argentino que no 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sí, la cagué otra vez no, ¿qué me está pasando? vamos a alejar ¿en qué la hace usted para no pasar? mi hijo malo no la cagues bien estoy por terminarlo y eureka está lejos será es el primero cuelgue lo tengo presente ya se escondí en unas matas llegó rapidísimo rapidísimo y corre y corre y corre y corre va detrás suyo va detrás suyo venga voy para el motor que está por aquí no ese no voy a volver ahí voy a hacerme en un lado visible vale más bien mira ese no se trata porque no Unidad de asociar, hágale Ok Ok Directo para acá, ok Ah, ya lo vi Ya lo estoy viendo, pero no Paquético Lo estoy viendo Está destrozando los paletes ¿A quién le suele aparecer más que todo? ¿Casas o por fuera? Por acá escucho Mírelo, mírela Mírela, mírela Sí, me apareció al lado Bueno Pasamos 38 puntos de esta partida 46, madre ¿Hay un juego de One Piece? 26 euros Deje así Aquí con cual Vale, todo bien Voy a seguir un poquitico de largo Con el Panagos Listo Y acá está, ¿listo? Ya sabiendo ¿Qué más? Objetivos 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 No sé, no sé, no sé. El Resident Evil 12 Remaster Está A 8 euros 8 euros 8,35 euros Está a 39 mil O sea que me quiere Aprender unos 40 43 Voy a agregar los favoritos El otro último y claro Se ha comprado esa vaina de Spotify Eso con YouTube Music De van a ser eso ya uno tiene Aprender 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 No. 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 Estaba en la página del... Duquieto... Si. Sse. Si. En este mapa se ha jugado pero muy poco. Muy raro que aparezca este mapa... Acerca Ay, pues madre, no me diga que es un Ghostface No lo alcanzo a ver bien O es ese No, no lo alcanzo a ver bien ¿Dónde está? Bien 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 Está cerca Bien, si fue rapidito, ¿pa' qué? Viene para acá Buscar un cofre Para candela, un cofrecito El totem Lo que sea que hay puntos ¿Viene por mí? Viene por mí, viene por mí Viene por mí, viene por mí Está cerca mío, está cerca mío No, yo no le escucho el rayo No le puedo identificar aún Pero que esa tenía algún toque Y no le alcancé a mirar Pero ganó con rayo de terror Véanlo pues Y el mismo se delata Y eso no confece De mera casualidad no habrán motores bloqueados Usted no está utilizando esa puerta Menos mal Viene para acá, venga la curo La curo, venga la curo que necesito curarla Necesito los puntos Que vengas Buena esa La curo, venga la curo La curo, venga la curo Se fue, no no se fue Activo el rayo del terror Lo desactivo Si Porque estaba sonando hurito y después lo desactiva Ay En agachado Me ignoró Y para acá es Yo estoy en una casa blanca Donde reparamos un motor Y aquí hay un motor cerquita Siempre había dejado un motor por ahí medio reparado Siempre voy a ponerme a reparar aquí motores así Los que encuentre Se salió No miramos Si mané O qué Porque ¿Qué pasó ahí? Si 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 ¿Va a ahogar otro? Ahora sí se va Ahora la greto Oye A ahogar de asesina entonces Y ojalá solucione el internet Nos vemos Listo Haganle que todo bien No pasa nada Ya se fue Asesino Un lugar con el bin Asesino del postface Con el whatsapp Ya no me hizo la muerte este man Bueno no la he presenciado Ay no me lo bloqueo No me lo bloqueo Este equipamiento Que vamos a Leo frente Es que ya se porque lo habrá equipado Ajá Ajá Uh Sacrificio Acá esta Acá esta O venga Vamos a jugar con Uno Que sea Melito Para poder utilizar El rayo de terror Mmm Carnicero Con cerumera No Vamos con este No con este no Difícil No este más fácil de jugar No Vamos con el ghostface Esta Me lo tengo que cambiar Por esta Es que es muy mamón A veces Esa vaina De que a cada rato Lo suelten A una y tal Si todos me salen con melas O prendas melas Yo Los A ver como juegan Vamos a ver como es que juegan Vamos a ver como juegan Ojalá Comentarios Subtitulado por Jnkoil Gracias. Y esos saltos. ¡Listo! Aquí tengo que llegar, tío. Te vi. Y esa mano era. ¡Listo! No, papi, aquí no se puede soltar gracias a esta perro. Allá hay alguien. Una suerte intentándose soltar. ¿En cuál más? ¿Por dónde tengo que ir? Ahora ya. Le di el rastro, pero no importa. Tan rápido en oscura. Ay, míralo por quién voy. El rastro de sangre. Por acá. Es que se me hace que mueve muy lento. Hasta que no es esto, ni se active. Sí. Ya te vi. ¿Y qué pasó ahí? Ay. 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 amigo. Ay. Mario. No son los motores. ¡Surprise! ¡Ahí te vi! ¡Bien! A ver si usted no se va a escapar de mí. ¡Míralo! ¡No! ¡Si lo pego y lo mato! ¡Este desgraciado! ¡Tíramelos todos! ¡Tíramelos todos! ¡Tíramelos todos porque te voy a matar! ¡No! 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 o sea que este los obliga a curarse vamos a jugar con este porque este los obliga a curarse y yo con este vocación de enfermera ¿Algún internero? ¿Algún internero? ¿Bienvenidos a este MMO no lineal de malditos dinosaurios? ¿Dónde saltó? Faltan dos pendejos ¡Ay, qué grave! ¡Estamos aspirados! ¡Es genial para limpiarte la estera! ¡Ay, qué grave! ¡Ay, qué grave! ¡Ay, qué grave! Gracias. Acabo de observar que le hackearon la cuenta de Facebook a Diego Armando Maradona. ¿Qué es lo más tonto que te ha hecho un nuevo vecino inmediatamente después de mudarse? Estuve un vecino muy mal. Un poco después de que... Error tonto en Fortnite. Listo. Uy, este mapa. No mire si tenía linterna, me importa un culo. Voy a irme con sigilo. Este me lo están reparando. Este tampoco. Estos manes están re lejos. Este de acá tampoco. De allá. Ya van a terminar. ¿Por qué no eso no es esa vaina? Estos manes están que terminan rápido, hombre. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Me pude la puta mierda. Me pude la puta mierda. No sé qué querían hacer Pero bueno Destrocedemos entonces ¿Se murió aquí? ¡Vamos! 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 ¿Me van a dejar morir? ¿Me dejaron morir? ¿Qué tal? Busca la otra Y que se me puede desrevelar Tengo que ir así para ahí Que me muestre más o menos por donde está Oye, te puto uso Acá hay algo Esta cámara no sirve para ni mierda Tengo que encontrar la otra No puedo ir tan lejos ¿Está cerca de una puerta? Y que sepa por acá hay una puerta cerca A ver, que aparezca, que aparezca Se murió, acá estás Acá está el puto gancho ¿Qué ibas a hacer? Listo Se murió Y me di con buenos puntos Distancia Necesario que tu compañera esté junto de aquí Ya pues Un hecho muy absurdo Pero que todos cometimos Fue con el spray de curación Todos por miedo a equivocarnos O que la cura no llegara bien a nuestro compañero Le poníamos el frasco casi en la cara Pero resulta que la niebla de curación Tiene un alcance de hasta 20 metros de distancia Esa puta colónica es bien fea Este está en el nivel 36 Ah, me obligaron a comprar eso Listo Ay, este sí me sirve Tres Tanatofobia Por cada superviviente haría colgado Todos los supervivientes Y su vez es percibido Yo soy de verdad Este me traba más esta Ando bien Tenemos el Face Sigue en Full HD No tengo No tengo Ah, yo tenía la posibilidad de matarlos Ya Bloquemos este Listo No, y el internet Esto es el transporte de casualidad Hasta aquí Ah, no, esa no es Es la de noche Inicio G Vamos a arriesgar aquí Si me tumban es culpa suya Y se le fue el internet Porque me parece conectado Segundo No se lo hagas No se lo hagas No se lo hagas campero, parza. Y me de cuiparejos. Willy, córrele, Willy. No, decía, toca ignorarlo, ese motor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ese motor es... Oh, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Pero miren eso cómo reparan esa vaina parra rápido. ¡Suscríbete! ¿Qué vas a hacer? ¡Vete con el cuelguín! ¡Y se salvó! ¡Ya van dos! ¡Azorahito! ¡Desconecto uno! ¡Por acá estás! ¡Azorahito! Yo voy dañando Yo sé que por acá estás Porque por acá te vi Y voy a ir al de acá Este no está ni empezado He va para el segundo, ¿cierto? ¿Por acá? ¡Azorahito! ahí por mil muerta en la casa escucha se va a sacrificar en serio huevón que sos imbécil hay el bill tiene linterna listo o de perra voy por ti 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 que ibas a hacer aquí hay un ganchito muerta vamos por ese puto bill eso me importa un culo hay un ganchito y se salvo este perro que hiciste ahora si yo alcanzo a llegar hasta allá este es el primero de bill me tengo que buscar ese otro la cago la cagaste voy a dejar vivir a este se murió bueno dejémoslo vivir a este es algo mamón pero dejémoslo vivir no escucho la puta trampilla no hay nada que hacer no hay nada que hacer donde está No, no la encontré No se escucha la voz de ese mal Ay, ¿qué pasó? Si antes ya se escuchaba Ahí está, Aina Quiero hacer un 3 y 11 Listo, 90 Con eso estoy 37, vámonos por A ver, ¿cómo hace? No, ¿cómo hace? Sí, no, no Superviviente Tengo ganas de jugar otra vaina Aquí 32 Y hay que jugar harto con vino Esa puta niebla 31 Hay uno No, por lo menos Bota algo A practicar con la linterna Uuuuuh Un equipamiento Ahora sí Bueno, esto es sólo cuando se abre la puerta Ahí está Otra vez Otra vez El y que tengo de cheto no nada listo juguemos con Bill la que se ha llevado por acá y ya con eso está percibiendo mucho frío gracias 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 y el super saiyan 4 no hubieras ofrendas que te pasó eras alguien en quien podía confiar abrir los ojos por qué no lo haces eres un recurso un recurso reemplazable y yo te observo para hacer este trabajo entiendes qué te pasó tío eras alguien en quien podía confiar abrir los ojos por qué no lo haces eres un recurso un recurso reemplazable y yo te observo para hacer este trabajo entiendes qué te pasó no matan mateme desgracia si que es fea parce mira preciso aparece esa vaina lejos sigue ok que horas hay no 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 Está lejos. Acá toca solito, ese vil que, vean esa gonorrhea. Este me ayuda a curar. Vení para mi lado. Bien. Vení para mi lado. 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 Se desconectaron dos hijos de puta. Sinceramente. Vení para mi lado. Vení para mi lado. Nido de obsesión, ah la obsesión se desconectó Hijo de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de la maraca El cofre Esto que aquí Esto que aquí Y esto que aquí Bueno Bueno Acá molo Que más podemos hacer ¿Qué está haciendo? Me gustaría saber ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás reparando? ¿Haciendo alguna montada? ¿O distrayendo? ¿Qué está haciendo? Algo Algo ¿Qué está haciendo? ¿Ahir está Ya matan, matenme Matenme, háganle, matenme desgraciada Voy a ir reyendo acá ¿Qué pasó? ¿Un mensaje? Esto es un mensaje Xbox, a ver Sí ¿Qué más hacía ahí? ¿Qué más hacía ahí? Sacrificados Ah, es una vieja, yo pensaba que era un mal un mensaje, aquí me dio un mensaje, pero esto lo necesito, necesito revisar el correito, si ahí llego toca que ahora sí o sí una esta, si no lo deja escapar o no vamos Rey, yo tengo en cuenta de Rey, por cierto, creo que sí 36, bueno, qué bueno excelente cajita de herramientas propia la nostalgia no tengo ni para la primera, bueno, qué se le va a hacer, está dando puntos dobles ya era hora no a mí qué putas me importa y tú miras los locos tengo logros en fortnite y no puedas ese hubio y 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 Ya Algo pasó Se buqueó Se buqueó Mucho tiempo jugando Más bien De chimba nos iba a buquear Y volver a entrar Y volver a entrar Muéstrame el huevo Y dice rápido Yo voy a estar rica la comida Gracias. 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 De ahí no me está sirviendo de mucho. Vamos a cambiarla por esta. ¡Gracias por ver el video! La predicción de una rebaja en el precio de la carne como consecuencia de una reducción en los precios de los novitos. Edición que se miran difíciles, pero que realmente son sencillas. Parte 1. No nos hemos visto a un poco asomante a hacer esto, pero realmente es tan difícil. Así te enseño cómo hacerlo de una manera sencilla. ¡Ten control! La hombre es un gesto en el estilo personal. Necesitaban eliminar a alguien. ¡Ves, Paz! No te pierdo... ¡Ten conmigo en una de acá! ¡Eh! ¡Está enfocado! ¡Déjame el Slyper! ¡Los paques! 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 ¡Ten conmigo en una de acá! en la mano de la mujer o gris. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Espero que eso de ahí sea un caballo hambriendo. Hola. Hola, un segundo. ¿Qué pasa? Yo quiero hablar con ella. No lo va a acosarme. Ah, no, 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 bebé, yo no. Lo siento, Angelacita no puede hablar. Está dándose a una ducha y va absorbándose con una foto tuya. Pregúntame eso. ¿Por qué me llamas a mi casa? ¿Quieres escuchar? ¿O no crees bien? ¿Eh? ¡Shh! ¡Shh! ¡Mira! ¡Es una trenta! ¡Es un... ¡Increíble! ¡No tampoco! ¡Qué pasa! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 Yo estoy salado Yo soy salado para este juego ¿Dónde están todos? Miren, están queocados Un hijo de puta motor Están por allá No tiene intervención Yo me coloco estos de suerte Hagamos lo que podamos acá Segundo cuelgue Es Ghostface Con ese sí no se puede hacer nada Voy a volar a los魚es Casi me cago Ya me morí Ya me voy a hacer un segundo de acuerdo Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si 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 Mejoras, mejoras, mejoras El Thanos Para todos los animales Excepto para los humanos Hay probabilidades de que Aquí Y ya Si 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 que pasó con una programación que bueno que te ayudaron a superar a una obra es abierta las malas palabras para beneficio de la compañía no estos maricas están listos todos no ah bueno ya que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué pasó ahí? ¿A reparar? Ah, este hijo de punta ¿Qué pasa, Brian? ¡Hay tanto! Ah, eso ya aguirre Guadrenalina ¿Dónde está la puerta? Allá Ya me salvo ¿Listo? ¿Los que nos fuimos? Ah, pobrecita ¿Listo? ¡Dónde está la puerta igual la puerta igual la��sta ¡C sunset! ¡Listo! ¡Listo! Ese lo podemos hacer como superviviente ¡Listo! ¡Lluete sangre! ¡Listo! Aprovechemos Vamos a utilizar este de suerte A ver que tal nos va Esto es una habilidad Si no estoy mal Usted la utilizar Usted también ¡Listo! Tiempo prestado Te invade la energía En espera de cuando rescatas a un aliado De un gancho De los supervivientes Que descuelgues Mantiene un efecto de estado de resistencia Durante 8 segundos Y mantiene la modificación De las ideas del movimiento Durante... Esta esta buena pero no Una ofrenda de suerte Una ofrenda de suerte No hay Dejemos esa ¿Cuáles son los de este huevón? El tiempo prestado Hagámosle con esta Este dejemosle quieto Este dejemosle quieto Este si quieto Adrenalina me sirvió ¿Para qué? Cancelar Un pesar Estar Un poco Estar En Pared Actúa Estar Más Punta Estar 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 ¿Qué tal nos va? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va? 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 ¿Qué tal? y eso está re lejos estúpida me la dejo me la dejo listo ni un cuadro 48 listo la cazadora no está jugando con ni chingas observemos pobrecita me hice en teoría 15.000 jajaja Listo, ah, me falta uno Breves Ay, por fin una buena Esta es buena Ah, esa ni la utilizo Así que me importa un culo Tiempo prestado Me hace caza, ¿a qué sirve? Listo Entonces, esta es buena Esta es cuando estoy herido Adrenalina casi No es que esta son re enasparcia Entonces no sé cuál utilizar Setenta y cinco Y estas tengo cuatro Listo Ya nos quitaron el este Sí Es que con esto armo rápido los motores Esta casi no la utilizo Esta sí me sirve de harto Adrenalina cambiémosla por Y tú una para motores Otra habilidad de motores Ya sé cuál va a desbloquear después De toro ¿Qué es la joya? ¿Qué es la joya? Eso es la joya Una especie de cuarta dimensión Una especie Esta dimensión está formada por una inmensidad de cubos Y es por eso que Seminclad interpreta la cuarta dimensión como una dimensión de cubitos En conclusión, era fan de Minecraft ¡Gordias! Tengo uno para ti ¿Qué haces para que un pata? Serpentinas Todo el mundo vio algo bueno Toca Nemesis Toca Nemesis La madre si no ¿Tan rápido? Pero como es que me saca tan ¿Qué es eso? Este hijo de puta Este es un hijo de puta es que una es un zombi yo pensando que era un parcero pero nada voy a el día siguiente estará blanco ah es algo nos rea que perepere y esa agonorre aquí y los de puntas me ha a entrar el segundo cuelgue Hijos de perra Hijos de puta Yo no sé cómo estas gonorreas Acá nomás hay un cofre Medio con esa mierda No sé cómo estás Es que hay un cofre, ¿no? Yo hay un cofre por acá No sé cómo estás ¿Quién escapé? Yo me voy a curar Yo me les voy a curar Venga, que necesito quitarme esta vaina Hay un zombi por ahí ¡Listo! Estamos vulnerables Me dio con esa mierda Ya Sí, no, muerto No me acuerdo de que aquí me dejaron pasar Ah, ya bailas ¿Quién está ahí? No, yo, mi amor Ah, no sabía que estabas ¿Qué estás haciendo de dar mal? Bien, por fin, un momento Los deceneros se escaparon del campo de trabajo Y ayudaré al alcalde a buscarlo ¿Sabes que no puedo hacer eso? Antes tienes razón Creo que el trabajo es especial ¿Sabes qué? Voy a dejar ir a los fugitivos Daría lo que fuera por ti Porque te amo Darme un beso En el momento yo no tengo esposa Confidiones es mi primer diseño ¿Listo? Ahí ya por ese Cartita No, venga, güey Uh, suerte Ahora sí, este, este para reparar Este para resistir Y este para escapar Ah, no, no hay nada de ofrenda, ¿verdad? Listo No No Montar esposa Vida buena Esposas de repente Vaya esposa Esposas de repente Pensar en esposa Al empecimiento Montar esposa Vida buena Trata de conseguir una cita con un barbero ojo Doce �� Eres lo más importante del mundo para mí Lo prometes Lo promeso Y es Nueve O ocho Solo detesto estar con los niños Es una maldita broma. ¿No vamos a morir? ¿Pero por qué me sacan siempre cerca de un hueso de estos? Vea pues. Ahorita como llego hasta allá. Nos que me sacan lejos. Siguemos al de acá. Así era este. Pal pendejo yo. Ay, esta desgracia. Es esta desgraciadita y se teletransporta porque se le da la gana. Me le regalé el gancho. No había nada que hacer. Ahí. ¿Hay alguien por ahí cerca? Sí. Bueno. No. 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 No estoy solita. Ayúdenme bien, pendeja. Ayúdenme bien, pendeja. Voy por el de allá. Listo. Primero curémonos. Aquí no creo que hagamos mucho así. Listo. No puedo. ¿Acerca? No, es que esto está muy bien. es que no está apareciendo y es que no aparece pero no están haciendo nada de estos manics ¿me dejaron morir? ¿me dejaron morir? Este toca hacerlo, este toca hacerlo Ah, esta me va a matar Me alza por Bluetooth Pero estos manes no están haciendo un culo Servil Un asumido humedito Acabamos este Ahorita me cura Y esto ahora sí curame Este y el de abajo hay que hacerlo también Buena esa Vamos este Estoy sanito, tengo que quitar esta vaina Ok, si hay Que está piruado, hace teletransfer Listo Está cerca Ok, no Se murió. Ese no es el de allá. Que preciso ir para allá. Y preciso me cuesta piro. Me morí también. Pero no tienen de colgarme. Ay, ¿cómo así? Supuestamente no tenían de colgarme. Y miren eso. Conceso a todos los detalles claves del expediente que tiene bajo sospecha a la exigencia. Y listo a mejorar. Tengo que colocar una de esta de ganchos. Una de esta de ganchos. Ya sé cuál. Tenía 40 y algo. Listo. Atrás. No me dio ni mierda. Esta me sirve. Ay, me... Ay, me... Tres mil. El último. Va a quitarme esta renalina. Sortear de ganchos. Será. No, no tengo ninguna así como para ganchos. Tiempo prestado. Un momento. Espera. Gracias. 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 Y también esperen un momentito. Estoy por algo que calientico el tomaro. Bueno, Lesslie. Bueno, Lesslie. Bueno, Lesslie. Bueno, Lesslie. Bueno, Lesslie. Bueno, Lesslie. Inicia rápido. A Monsalve lo buscaron, el abogado Diego Cadena, el recluso Enrique Pardo Hache, el congresista Enparo Hernán Prada, también llamado Indagatoria, y un sujeto conocido por el área de Caliche. Monsalve no se dio las presiones ni a las supuestas ofertas de mejores tratos procesales a cambio de reversar sus anunciaciones, y en cambio grabo a todas estas personas. La Cereza del Pastel es la participación del exfiscal Hilda Niño en el presunto confinador. ¿Y esas niñas? La Corte ha causada de favorecer a dos narcoparamilitares a cambio de cuatro instrucciones de término. Y en la respuesta. La Corte ha causado para tratar de deficiar a Santiago Uribe Vélez, todo a cambio de que la sacaran de la cárcel el buen pastor a un mejor centro de reclusión. En efecto, según registros del INPEC en poder de este noticiero, la exfiscal Niño fue trasladada a la Escuela de Caballería el pasado 31 de mayo. La Corte ordenó revisar milimétricamente el listado de familiares y visitantes con los que se comunicaron los principales protagonistas del caso. Asimismo, ordenó la declaración de 25 personas, entre las que se encuentran los narcoparamilitares. Adentro, aquí en esta parte, hay diamantes reales. ¿Listo? ¿Pues me van a marcar? La puta mierda. Empezamos fuerte. Fui trampero. Iniciar así es a que se encuentran los narcoparamilitares. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tengo un frío en el verraco Bienvenido, no rápido, por favor Bienvenido, el sótano Vamos para el del sótano Cómo llegó el sótano, allá Sótano Bien Si me reinicia el tiempo Estabilidad, tu estabilidad está muy rota Y en eso como reparo Que no venga para abajo Que está detrás de esta pendeja No, acá estoy seguro Me la colgó Que me venga para acá, que me venga para acá Se alejó Se alejó, se alejó No alcanzo a reparar, no alcanzo a reparar Excelente Venimos de esta mierda Está bueno, voy a estar acá Llegamos para el otro punto de lado Yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo No Yo lo dejo Yo le ayudo Yo le ayudo Vamos por el Vamos por el Este mar está muy rota Vamos por el Vamos por el Oigan a que haces Vámonos O salvo y suerte Qué puta trampa Segundo Rápido 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 De ahí murió ¡Suscríbete al canal! 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 me sirven yo no mire si estos manes de la linterna está bueno en el año del 2554 el equipo alfa 9 fue enviado al planeta trato 3 en la capital de nueva albani fueron a liderar un ataque contra el frente repel de un hito mientras se encontraban en una lucha contra los repites o que ordenaría al novato que interceptará a los insurresionistas por otro lado pero lamentablemente este fue capturado y golpeado por los insurresionistas después lo llevarían con el líder el capitán grisok luego de una dura pelea contra los repites y que lograría llegar donde se encontraba el novato siendo real del líder algo raro hay en este curso y para punta terminaron para acá nooo 3 en el día ya y poco y palets que ah 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 allá había uno sepa después mañana el coso y allí vamos a relajaros esto yo oro ustedes duran ah 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 Voy a tumbarlos por lo menos Dos cuelgues Vamos a ir acá lo mal es como juegan al menos si están reparando lo mal es como juegan 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 y lo mal es como juegan y 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 280 para alimentar este computador una fuente de 800 watts y todo montado dentro de un case pachero pacherito y en estos buenos reyes es que presenta un presupuesto aproximado de 2.200 dólares miren su test de rendimiento recuerden que hacemos envíos a todo el ecuador y aquí en orbite estos desgraciados y listo me lo obligaron a comprar bueno Creo que hay otra, ¿no? Pero sería 50, vamos a llevar uno de estos, secreto. Sí, eso me gustó mucho con este desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sé por cuál es, por esta desgracia. Hola, ¿qué haces aquí con toda esta nieve? Llevo a mi conejo al veterinario. Gracias, Chris, pero todavía hay nieve adentro. la viste nieve de limón sí, es deliciosa nieve de limón, termina hasta que cae así del cielo sí, no es deliciosa de naturaleza papi muchachos tengo que recolgarla dos veces y rápido muy buena por este buena por ese ¿es como helado italiano? sí, exacto, como un sorbete ¿eso no es limón? no, no lo es ¿alguna vez le hicieron una prueba a alguien para ver si estaba fingiendo una alergia barra ¿alguna vez le hicieron una prueba a alguien? para ver si estaba fingiendo una alergia barra ¿ves si se escucha? bueno sigue en el hd acá rebusca listo, tengo que tener cuidado con esa verdecita ya sabes cuál es el primer objetivo ya sabes cuál es el primer objetivo ok, por esa negra ok, por esa negra ¿qué me pasó? miradla tan rápido no, perdón y y y y y y y y confundo ¿Y este por qué no estalló? ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Vuera ya! ¡No! ¡No estalla! ¡No estalla! ¡No estalla! ¿Cómo no le pegue ahí? 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 si miren en esta partida fueron buenos puntos no mire las 5 puntas estadísticas bueno este y este esperanza destruida por la catedral de tu presa primero debes anular sus esperanzas cada vez que apagas un tótem benefactor el tótem queda destruido si destruyes un tótem benefactor se mostrará equipamiento me ponemos esto porque ahora ya no puedo jugar y esto me lo cambian a cada rato con lo mamón un gato listo voy a dejar solo esta vamos a ver que tal me trata vamos garcín sin esto a ver que tal nos va si porque tenemos esto activemos esto en un pastel de casualidad no productos geniales ante 124 este es el nuevo game ship de 4k en el wire es un mando con cable extra no 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 ¿Qué? 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 Porque tu auto se ha venido y necesitas pasarte una sola fría por el cuello para refrescar. O sea, tal vez no necesito refrescarte. Tal vez tampoco necesitas solteros. Pero qué calor. ¿Pero no? Necesitas refrescarte, ¿verdad? Necesito refrescarte. Necesitas pasarte una sola fría por el cuello. Tengo que pasarte la lata de sola fría por el cuello. Pasó Y ahora lápese de mi zona Está bien, ¿me puedo quedarlas todas? Puede estar bien Sí Y ahora lápese de mi zona ¡Dios mío! ¿Cómo es posible que te dé un seso? Steve es el personaje más fuerte que se ha creado en un videojuego Ya que puede llevar toneladas en su inventario y seguirá normal Pero el cubo de agua es bastante raro, rellena Pero si rompemos el bloque de abajo Habrán dos bloques de agua con el mismo cubo Pero si llevamos esto al extremo Y colocamos una pirámide hasta la altura máxima Y colocamos un poco de agua detrás ¡Pero ya, piñones! ¡Pero ya! ifin ... ... hagámosle rápido se ven a reparar hombre pero qué pasa estos desgraciados que comencen a tirar la puta partida y está colgada me pongo a reparar hacer alguna huequita monga espero esa mierda en nada una puta llega hasta allá no 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 ¡Suscríbete! dígame después de ser más estúpida y me encontré de frente y 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 Un intento, o sea, no vamos a rendir, de puta equipo de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? listo 48 y ya son el resto aquí los ganchos lo voy a necesitar equipémonos esto tiempo prestado, no siento la de este, colocémonos este esto me permite curar los fa, volando ofrendas son unos hijos de puta vamos a terminar con este y están dando el 507 excelente y este sigue el mande en el trabajo de equipo y ¿Qué es eso? El asesino nos dio serpentinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. Vamos a ver cuánto me hice. miren esas gonorreas. Miren esas gonorreas. Miren esas gonorreas. De acuerdo. Gracias. Miren. Pimera. Miren. 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 y ya está y falta un poquito vamos a dejar esas moldas vamos a colocarnos este y lo mismo vamos a poner esto y ya está y ya está y ya está y ya está Los troleos más famosos de Porcha En 2012 Taylor Swift colaboró con Papa Jones para hacer un concurso La escuela más votada se ganaba un concierto gratis y dinero para mejorar la escuela Suena bien, ¿no? Imagínate la emoción de chicos y chicas al saber que tienen la oportunidad de conocer a su artista Favorito Solo una escuela sería la ganadora Y eso fue ¡Ay! Ofe, ¿de qué especie es insecto? Este es un lepidotterráno del planeta lepidotterra Me tardé como siete insectos y cientos de trabales Por supuesto, no puede dar a entender Se trata de una raza de insectos Insectos gigantes Que si ya sabían perturbadores en la serie Quiero que por un momento se imaginen cómo se vería la realidad de esta cosa Cuenta con cuatro ojos Los pales me permiten ver a 360 grados A las de nivel ulex Les permiten ir a grandes velos dinos Disparan baba y tienen un legicor O sea que sí, son una mezcla de muchísimos insectos Su cuerpo no solamente está hecho para ser aerodinámico Sino también muy manejable en el vuelo Y al tener la composición de un insecto Pero de ese tamaño A diferencia de la sangre, por ejemplo Él puede levantar varias especies de su propio peso Su cuerpo es muy parecido a los que encontramos en nuestro planeta Pues también le afectan gases, venenos y hasta el fuego Y si bien ellos son muy resistentes Sus alas, por el contrario, son bastante frágiles y fáciles de romper Además de que en su planeta natal Recofían polen y hacen una calea La cual podría ser similar a la miel Por lo que sí, también son medio de casos Este tipo es el paquete completo para que lo obtengan ¿Qué significan las letras en las series de los términos de SAM? Actualmente los similares de SAM La que salga es igual a tono Este mapa te hará mejorar Es un mapa... Si te salió este video Atención, torfín Cinco detalles Alucinantes de Metal Gear Solid Tres Puedes disparar a las cuerdas de este puente colgante Para que se destabilice Y los soldados se caigan En la misma zona Puedes dispararle a una colmena de abejas Para que asusten a los soldados y se vayan de allí Tres En la base enemiga puedes encontrar alicos de munición Y puedes hacerlos explotar Para que cuando te enfrentes a los soldados Se queden sin palas Cuatro Mismo modo también puedes destruir las recetas de comida de los enemigos Y cuando tengan hambre lanzarles comida en mal estado Para incapacitarles temporalmente Y que van en la hogar Y cinco Incapacitas a los ingenieros de la máquina Para que te enfrentas al final del juego Cuando llegue el momento de la batalla Que la máquina empieza con menos vida Porque no había ingenieros que pudieran preparar la piel Cinco detalles Alucinantes de M... Eso está melo Y Metal Gear Alucinantes de M... ¡Anda Kagi, hombre! ¡Anda Kagi, hombre! Y me desvoy Cansancio, agotamiento Maleficio Hay un maleficio por ahí activado Cansancio, agotamiento Cansancio, agotamiento Cansancio, agotamiento Cansancio, agotamiento Cansancio, agotamiento Casi la cago Casi la cago Cansancio, agotamiento Cansancio, agotamiento Casi la cago 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 el pito listo desgloteado listo supervivientes aquí el que sigue para desbloquear es este mire lo que me rompió una vez cató, cató así toca todo y sin excepciones esta a ver aceptar qué habilidades me sirven aquí esta la de este man esta la de este man después sigue la del ojo y después sigue después sigue qué esta la adrenalina técnicamente tenemos un pack para reparar motores como un hijo de madre qué habilidades me sirven aquí yo no lo sé con la espadula 5 casos de pay to win en Fortnite parte 4 este pico es reactivo al sonido que resulta cuando reaccionaba a los pasos de los enemigos podías ver como el pico realizaba una animación si un enemigo estaba cerca dando mucha ventaja sobre todo en competitivo los espantapájaros y poseente esto era algo que funcionaba más que todo a principios del juego podías hacerte pasar por un espantapájaro completamente en las zonas de granjas era algo pay to win pero bastante divertido que funcionaba aquí tenemos varios bailes que a principios del juego era muy pay to win como el gusano que podías ocultarte en el agua gestos para esconderte incluso hasta para evitar balas es difícil que ahora funcione Rick Sánchez y el banano estas skins además de ser pay to lose también son algo pay to win ya que si apuntas a ciertas zonas del atuendo no te contarán las balas por su kickbox algo bastante curioso código te valgo y comenta si listo a subir a este desgraciado Silent Hill un higua puta payaso fijo esto se bloquea por 90 segundos uh totem lecate lecate calos t esto Quítate, hombre, que usted está a penitas Maldita mierda Párate, hijo de perra 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 Y ya está. de samsung galaxy a 54 a nivel fotográfico mucho a nivel de construcción y sobre todo el ecosistema donde quiera que te encuentres en un momento quitaste asentido que no podías más o o o o o o o a a a ¡Suscríbete al canal! 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 la segunda cuelga va y toma mierda y aquí no me muevo qué rato este hijo de puta a mi papá es que yo le hago curar rápido así y ya muy bien que re rata este hue puta claro que sí entonces vendría siendo hasta aquí 9 bueno que llegue por lo menos hasta acá y continuar jugando equipamiento si el día se desbloquea el otro sigue transmitiendo esto y acá seguimos acá 9,2 60 fps 7 horas equipamiento y no seamos tan mal no seamos tan mal no seamos tan mal Ah, es que a todos igual. 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 Este lo hacemos acá. Ah, es que a todos igual. 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 A todos igual. Ah, es que 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 a todos igual. el agua acá mis parceros así que por eso no se me preocupe y casi me distraigo y casi pierdo y y y y y y y Acá le vi un pop-in ¿Dónde está? Aquí cerquita Y estamos vulnerables Vamos a buscar el tótem Lo encuentro, lo encuentro Así tenga que perder la puta vida ¿O no? ¡No! Este puto maleficio es una mierda ¡No! ¡No! ¿Dónde estará ese perrotote? ¿Dónde está? Dígame que ese es, dígame que... ¡Excelente! Y ahí otro. ¡Suscríbete! ¡Vamos a purificar tótenes! ¡Acerca! ¡Y quieto! ¡Vámonos! ¡Aquí no se quede solo! ¡Aquí no se quede solo! ¡Pero lo menos maté a alguien! ¡Listo! ¡A obtener recompensas y eso! ¡Subamos a este desgraciado! ¡Vamos! 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 ¡Compedido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? ah no sé rictor tienes a este mal vínculo Equipamiento Bueno, ¿cuáles son las pers de este man? Y la de la mano No, con esta Ahora hay que buscar esa otra habilidad O no, venga aquí con ese coso que tengo Hay que hacerle con esta Es cuando la tengo No Acompáñanos a conocer el mejor lugar para estudiar En medio del centro histórico de la capela Para que existan los múltiples que tenemos en este espacio Necesitamos seguir los pasos No te conozco Estos son los que tienen que estar en el parque de secos El cuerpo es inestitado En el parque de parque de parque de parque de parque Así se gana Querías ver esto, vio Excelente Esto se está cargando Extremadamente rápido Ah, ese es desgraciado chino, hombre Ah, ese es desgraciado chino No, 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 no Ah, ese es desgraciado No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, cabrón Está arriba, arriba No es el edificio del costado, ahí está Listo Aquí no me voy a importar tanto Otra vez el mismo hijo de puta Yo me la leo, si ese es el mismo Busca de puto maleficio Un cofre Aquí no hay nada, no Se la metieron a Leon Acá debe haber un cofre Listo El único que está reparando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Este mismo perro Pero a tu marica no están haciendo nada ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Está un poquitico cerca Hay que hacer este ¡Ay, cómo la mierda! Creo muy fastidioso Solo vienen por mi ¡Hijo de puta! Pero yo como pa' qué me esfuerzo A lo bien, como pa' qué putas me esfuerzo Si estos maricanos están haciendo un culo Voy a aguantar aquí No están haciendo un culo No están ni reparando Ni ni mierda En el universo de Halo ¿Qué tan fuertes serán los humanos antiguos? Ok, recorde... ¡Ah! ¡Salvándome del FV! La primera vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. La segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. La segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. 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 Debe ser uno de los relojes. La segunda vez. 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 segundo ahí está bien el tercero que quieto listo para acá tiene que haber algún toque no, no, no hay ya solo quedan dos le dieron el segundo cuergue ¿qué pasó ahí? la encampera nos falta una y breves una pequeña proba de vinigal voy a reparar motores no, 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 no no, no, no pues puta ¡ay, campera! ¡Gracias! 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 Oh... ¡Y a ver, perra! ¡No me incluyo con mi botiquí! iha e perra hija de perra hija de perra solo ocho mil vayan y coman mierda y y cuidado si viertes agua caliente o incluso tibia sobre el parabrisas para descongelarlo y derretir la escarcha rápidamente romperás tu parabrisas mientes como no es la propuesta de instalación de parabrisas puedo confirmar que echarle agua caliente a tu parabrisas escarchado es lo mejor que puedes hacer cuidado si viertes agua ah 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 ¡Garrie! ¿Ya tiene donas? No, pinche pendejo. ¡Ay, toso, cacho! ¡Stuy! ¿Qué haces aquí? Brian, tienes que volver. ¿Por qué? Porque el nuevo Brian es un zoquete. Y si es tan cierto, y meloso, y perfecto, y está convirtiendo... ...a la familia, es uno parado. No importa, siempre dijiste que yo era un tarado. Sí, pero eras mi tarado, Brian. Brian, regrese y te invitará a otra. Hola, estoy buscando a Glenn. ¡Ay, qué te pasó en la pierna! ¡Me acaba, Brian! Escucha, cuando esto termine, te prepararé un pastel con una bola de gelado. ¿Otra vez? ¿Por qué pronuncias la H como J? ¡Ah, por eso te extraño, Brian! Olvídalo, no volveré mientras ese perro nuevo esté ahí. Mientras sea parte de esa familia, yo no tengo un hogar aquí. ¡Ay, no te puedo culpar! ¡Lo detesto tanto como tú! ¡No empuena aquí! ¡Como un cocodrilo en un mitin de la... ¡Va a tener que ser el chambo! La mano derecha de Petro acaba de confesar algo terrible. A la jefe de despacho, Laura Sarabia, la califican como la mujer más poderosa de Colombia y la admiran por asumir semejante responsabilidad a los 29 años, pero a partir de hoy es la protagonista de un escándalo. Marel Pismesa, la niñera de su hijo, le dijo a la revista Semana que la han estado culpando porque un maletín con 150 millones de pesos en efectivo se extravió de la casa de la funcionaria. Por esa persecución la despidieron, la han estado amenazando permanentemente y la retuvieron durante seis horas en un sótano de la casa de Nariño donde le quitaron el teléfono y la sometieron a la prueba. ¡Ponete a reparar, hombre! ¡Ponete a reparar, hombre! ¡Ponete a reparar! ¡Ponete a reparar! ¡Ponete a reparar! ¡Ponete! no es que no juegan estos imbéciles que lo que pasa ahí eso es a mierda qué es esa mierda parce qué es qué es qué es ¡Ah! 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 cogió de frente el desgraciado este hijo de puta no es un culo no el mundo cuelgue es para ella la que partía más cool el policía ha dicho que no está permitido usar el polígrafo para demostrar un delito en Colombia porque no refleja hechos y los simples indivisos corporales incluso las teorías jurídicas que critican esa jurisprudencia dicen que sí debería poderse dejan muy claro que los que deben practicarlo son las autoridades judiciales en el marco de un proceso y con el consentimiento de la persona el Twitter sabía de entender que quienes interrogaron a Mar Elvis en la casa de Nariño obedecían a la jefatura para la seguridad presidencial una dependencia administrativa no judicial de la cual ella es jefe en articulación con la fuerza pública además la reacción de la trabajadora muestra cómo fue constreñida y retenida en contra de su voluntad por lo tanto acá es imposible despachar lo que ocurrió diciendo simplemente que todo fue legal al contrario la entrevista de Mar Elvis Mesa y la declaración de Laura Saravia deben hacer que la fiscalía investigue a la jefe de despacho y a sus agentes porque lo que la empleada cuenta y la funcionaria acepta se parece mucho a la forma en la que el código penal describe los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario y empleo ilegal de la fuerza pública amenazas y hasta secuestro la mano derecha del filtro acaba de confesar algo terrible a la gente de despacho Laura Saravia la califican como ¿por qué los hombres ahora tienen miedo al compromiso? los hombres no se quieren casar sí, porque los pire tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...secuestro y algunas otras irregularidades. Sin embargo, salimos... ...excelente. Esta y ya... ...estoy mamado. Esta y juego una con la asesina. Y ya... ...venga, gana. ...y ya... ...y ya... ...y ya... ...y ya... ...totel me sirve. Ya me pongo yo ali. Ya wey. ...a cerca. ...y ya... ...y ya... ...y ya... Un poquito más, un poquito más ¡Hijo de perra! Es un hijo de perra Lo trae pa'quí Es un hijo de perra Lo trae pa'quí, muy imbécil Y van a matar por culpa de este imbécil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Dásticunely! Como vaya al Krás ¡Uy! ¡Muy para arriba! No me tocas bloquearla Que es un imbécil No, yo también que las cago Esta con los reanos Tiene radio de terror Máteme rápido, máteme rápido, máteme rápido Eso no va a servir Viva el culo No, yo también que las cago 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 ¿Qué es esto? ¿Ese es de allá aquí? ¿Ese es de allá aquí? ¡Pero reparen, parceros! ¡Está lejos! ¡Tiene el motor de acá abajo! ¡Totelo! ¡Y después viene para caer esto! ¿Es en serio? ¡Tiene el motor de acá! ¡Tiene el motor de acá! ¡Me sirve! ¡Ya me morí! ¡No están reparando! ¡Tiene el motor de acá abajo! 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 El motor de acá abajo fue el que había completado casi por completo ¡Ay! ¡No me falta una puta mierda esta! ¡No me falta una puta de escuela! ¡No me falta una puta! ¡No me falta una puta de acá! ¡No me falta una puta! ¡No me falta una puta! ...papel de congresista. También, ahora, quien de manera sorpresiva renunció el pasado 31 de diciembre a su cultivo y quien hace poco anunció que se lanzará a la alcaldía de Bogotá en octubre de este año. También fue el senador y entonces presidente del Congreso, Roy Barrera, quien ahora será embajador en reino. El Consejo de Estado... Albaño. El Consejo de Estado... ... ...pero faltaba yo y el asesino. Si haces un corte inclinado a un cilindro y lo haces, obtendrás la función seno. Si haces un corte inclinado a un cilindro... ...diferencias que tienen Thanos del UCM a los cómics. Número 4, en el UCM Thanos tuvo que ir con los enanos de Niravelir para que le forje un guate lente que sea capaz de controlar las gemas. Mientras que en los cómics uso su propio guante. Número 3, en los cómics tiene otras habilidades que es como sintetizar energía cósmica. Cosa que en el UCM... ...hacer o no. ¿Qué? Estoy... ...puedes venir a mi oficina un segundo. ¿Qué pasa, director Rosario? Vamos a mi oficina. Estoy... ...siguando dijo que te vio robar comida. ¿Qué? Dijo que te vio en la cocina comiéndote una hamburguesa de pescado. Ay, vete, hijo. Sí, estás bien, pero fue cinco minutos después de la hora de tirarla. Será lo que sea, pero Chewada tomó estas fotografías con su celular. Está despedido. ¿En ese momento tienes que... Por favor, jueguen bien. ¡Hue putas! Ok, se me arregla esa, yo me arreglo esta. Ceguera de una. Ayúdame, ¡Hue putas! ¡Hue putas! Estos malparidos no ayudan. Escuerguen bien. Vamos para si escuerguen. Se escucha como más vieja No, eso no me alcanza Ya, ya está Ya vamos a KDK su validad No Este chico de puta no sirve para nada ¿Qué hace? No, yo... Holka No voy a hacer intentos Ya hice la misión que tenía que hacer Si me quiere matar, hágale Nos dejaron Si, eh Fueron unos hijueputas No, no, no Vamos a buscar totems Estos manes juegan como se les da la gana Yo juego como a mi se me dé la puta gana Busquemos totems No van a reparar ni mierda No reparan, no hacen ni mierda estos manes Aunque eso si tiene caras de totem No hay coma mierda No hay coma mierda No hay coma mierda Pero si ven No se dejan cuidar Tampoco curan Que es ese juego de juego tan asqueroso Mátenme, 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 mátenme Un tabel ya no sirve para ni mierda Ya estoy muerto Mátenme, 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 mátenme No hay coma mierda No ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya tengo sueño! Un cabello hermoso. 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 Buscar totens, ¿qué más podemos hacer? Acá puede que haya el cofre, tiene para acá directamente que hija de puta. Es el cofre morado. Aunque si puede, creo que hay un este que dice que cuando están en el sótano le ven las auras, que es de esta misma desgraciada. Esa perna me está sirviendo de encima. Le he publicado dos totens. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Puede que quieras gustar. ¿Dónde la mic? Calvación no, no es un incidigo, no sé, tío ¿Cómo así? ¡Suscríbete al canal! Y se murió. Y se murió. ¡Suscríbete al canal! Y se murió. ¡Suscríbete al canal! 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 de la humanidad y la demografía tiene gran importancia en la geopolítica y en el mundo el coaginismo es el idioma me parecía bajito excelente va a ser este rápido se desconectó se apagó el susto, no jodas y es el gozo, heisbe ahí este fue el rayo terror no jodas y el otro, ¿dónde está? no jodas 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 Me está campiando. Me arriesgo. Ah, ¿qué pasó? A mí me toca, se dime una, ¿no? Lo que hace de intentos. No. Esto. Partida tan rápida. Colombia se propone y colocar maestros y maestras para enseñar español. Y ellos, por supuesto, sobre todo en Kenia, proponen enseñarle su lengua nativa, su lengua. Estoy harta de que todos se unan contra mí. Ustedes tres creen que son mucho mejores que yo. Ay, Meg, eso fue lo menos sofisticado que haya escuchado en mi vida. Estoy harta de que todos se unan con... ¿Qué estás mirando? ¿Te me vas a declarar? ¿Qué? Sí, exacto. Yo, visto al frente. ¿Y ahora qué? El sector cultural en Colombia está en crisis y solo hasta ahora Petro está dando señales de que le importa un poquito. El Ministerio de Cultura lleva tres veces sin nadie al frente. En febrero, Petro le pidió la renuncia a la ministra Patricia Ariza. Ella luego dijo que no era del agrado la primera dama, Verónica Alcocer, y que ambas tenían planes distintos para el sector musical. De hecho, Alcocer se fue a ver cómo funcionaba el sistema de orquestas de Venezuela con Jorge Zorro, viceministro de Ariza, que se fue sin pedirle permiso a su jefe. Y Zorro, gran sorpresa, es el ministro encargado y cuando llegó a voto a cerca de 50 personas. La situación está tan grave que más de mil artistas, muchos de ellos que le hicieron campaña abiertamente a Petro, le enviaron... Ya, ya, yo sé que no hay nadie ahí mirando. Acá vamos la...